Mi vecina es Nakano Satsuki 46. No hubo ninguna conversación durante el camino. Yefeng entró al salón de clases, su asiento estaba en la penúltima fila junto a la ventana. Si fuera una caricatura, definitivamente sería el protagonista, pero desafortunadamente, Yefeng no era un estudiante de secundaria, por lo que, naturalmente, no pensó que sería el protagonista. Muchas personas desde jóvenes se han sentido diferentes. Si los demás no pueden hacer algo, es porque los demás no pueden hacerlo. Si fuera yo, no habría ningún problema. Este es un caso típico de pensar demasiado. Zumbido, el teléfono vibró. Era un mensaje de Yuigama a Yui. Yefeng, por favor, ven al club de servicio durante la pausa del almuerzo. Tengo algo muy importante que decirte. A esto le siguió una expresión lastímera. Yefeng no se inmutó y respondió. Si tienes algo que decir, dilo. Si no, no iré. Él no era miembro del club de servicio, ¿por qué correría hasta allí? Además, la hora de comer era muy corta y no quería correr a la cantina a comprar pan. Si iba al club de servicio, obviamente no tendría tiempo para ir a la cafetería. En el salón del lado, Yuigama a Yui no pudo evitar inflar sus mejillas y parecía infeliz. Probablemente entendió por qué Yuki no le pidió que contactara a Iefeng. Porque era realmente indignante. Le hizo eso, pero no parecía sentirse culpable en absoluto, eso es demasiado. Yuigama a Yui escribió. En realidad es por la cosa de Cristal, porque la semana pasada, Hingai salió a comprar un cuaderno y se encontró con una chica que estaba siendo acosada. No sé si era por su simpatía, pero en resumen, estaba preocupada. Luego se le pidió a Yefeng que se ocupara de ello, y el departamento de servicio también estuvo involucrado. Después de conocerse, Iefeng y los demás descubrieron que Nishimiya Glass era una persona muy gentil, el tipo de tonto que preferiría estar cubierto de moretones y aún así tratar al mundo con gentileza. Estas personas suelen ser las más vulnerables. Hingai no podía dejarla ir, probablemente porque notó la tristeza escondida detrás de la sonrisa tranquila y gentil de Nishimiya Naoko, lo más problemático es que Naoko no cree que la estén acosando. En lugar de eso, ella pone todo tipo de excusas para la otra parte. Por ejemplo, Naoko entiende a la chica negra heterosexual llamada Eno, por eso no está enojada, pero ¿quién puede entender a Naoko? Aunque sea excusable, no es motivo para herir a otros. Además, con la personalidad de Nozomi, es obvio que no hizo nada malo. Es solo que algunas personas cometen errores y, a menudo, no buscan el problema en sí mismas, sino que descargan su ira en los demás, es demasiado. Y Efen escribió y preguntó. ¿Qué le pasó a Nishimiya Nishimiya? El fin de semana, Yukinosita y Yui le pidieron a Nishimiya 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 que fueran al cine. Solo habían pasado dos días. ¿Podría ser que Nishimiya haya sido acosado nuevamente? Pensando en esa chica tranquila y gentil, incluso su sonrisa le daba a la gente una sensación de cautela, incluso si Naoko no lo dijo, probablemente podemos adivinar que la chica no está feliz. Aunque ella siempre tiene una sonrisa pacífica y gentil en su rostro. Entonces, ¿por qué pasó ella? Yuigama Yui dijo rápidamente. No es nada, es solo que Naoko tuvo una pesadilla anoche y estaba enferma hoy, así que queremos ir a verla, como amigas, era natural que Yui y Yuki no la visitaran cuando Naoko estaba enferma. Pero Naoko y yo no nos conocíamos muy bien ¿verdad? Y cuando era niño, se me hacía raro ir de repente a visitarlo. Y Efen lo pensó y respondió. Tengo algo que hacer hoy, así que no iré. Si hay algo que no puedas hacer, llámame y me iré de inmediato. Naoko simplemente estaba enferma, no la estaban acosando, así que no importaba si iba o no. En cuanto a lo que dijo Hin que hay, que salga con Nishimi ya Naoko, no te lo tomes en serio. Una vez que aceptes, demostrarás que tus motivos no son puros y entonces recibirás miradas de desdén y desprecio, así como el adorable puño amoroso de Hin, así que simplemente ignóralo. Si realmente te gusta, eso es otro asunto. Desafortunadamente, en el fondo, YF no tenía ningún otro pensamiento sobre Nishimi yaglas. A lo sumo, tenía algo de naturaleza humana, es solo un sentimiento de simpatía por los débiles. Después de todo, solo la conocí una vez y no sé qué clase de persona es Nishimi yaglas. La conocí pocas veces, así que ¿cómo podría enamorarme de ella? Y Efen no está de acuerdo con esos llamados amores a primera vista. Puede haber amor a primera vista, pero es raro que dure. Por una sonrisa, una mirada involuntaria, una pequeña cosa, me enamoré a primera vista, entonces existe una gran probabilidad de que te desagrade alguien por una cosa pequeña. Por supuesto, muchas personas en Internet dicen ahora que se enamoran a primera vista, pero es solo lujuria a primera vista, si lo piensas detenidamente, hay algo de verdad en ello. Después de terminar la charla, Mike también llegó a tiempo. Tan pronto como se sentó y colgó su mochila, sonó el timbre. Este vecino tonto casi siempre entra a clase a tiempo todos los días. Se desconoce el motivo específico. Según las especulaciones, es muy probable que no pueda levantarse por la mañana. Buenos días, señor Efen. Uyoé sacó su libro de texto, sus ojos se giraron, mostró una sonrisa feliz y saludó a Efen. Después de regresar a casa ayer, les contó a las otras hermanas sobre la búsqueda de Efen como tutor, y el resultado fue evidente, todas levantaron la mano para estar de acuerdo. Le conté esto a mi papá y él estuvo de acuerdo, así que a partir de ahora, tendré que pedirle a Efen Jun que se encargue de ello. Mike estaba muy feliz y se notaba por el auge en su cabeza que se balanceaba suavemente. Si estás de mal humor, tu auge se marchitará, pero si estás nervioso, sorprendido o asustado, lo más probable es que se mantenga erguido. Pronto, Kirizu Manfuyu entró al salón de clases. Bajo el aura fría, las niñas y los niños en el aula se callaron uno tras otro, y toda la clase quedó en silencio en un instante. Kirizu Manfuyu llegó a la escuela secundaria Sobu hace un año. Debido a su excelente apariencia que no era menos encantadora que la de Shizuka, rápidamente ganó mucha popularidad tan pronto como llegó a la escuela secundaria Sobu. Sin embargo, Kirizu Manfuyu siempre parece fría, y la mirada en sus ojos es como un viento frío que sopla desde Siberia, lo que hace que la gente se sienta fría e intimidada. Pero aún así, debido al carácter serio y responsable de Manfuyu Kirizu y su excelente apariencia, muchas personas todavía la admiran. En el año escolar anterior, se realizó una clasificación de las chicas más populares de la preparatoria Sobu. Como maestra, Mafuyu Kirizu encabezó la lista con éxito y no ha caído hasta ahora. También tiene títulos como La reina del hielo delgado, La belleza del iceberg frío y La reina del hielo, Kirizu Madoka entró al salón de clases, mirando al frente, sin siquiera mirar a Yefeng. Abre tu libro de texto ahora, el día pasó rápido. Después de las dos clases de la tarde, Yukinosita se despidió de Yuigama a Yui y salieron juntos a visitar a Nishimi Yaglas, quien estaba enfermo debido a una pesadilla. En cuanto a Kion, debido a la clase de educación física por la mañana, se fue a casa por la tarde porque se sentía mal. Como iban al apartamento donde vivían hoy las cinco hermanas de la familia Nakano, Yefeng y Mai no fueron a la biblioteca. En la puerta de la escuela. Las cuatro hermanas estaban juntas, formando un hermoso paisaje, que realmente atrajo mucha atención. Al ver a Yefeng y Mai juntos, las cuatro hermanas se veían diferentes. Buenas tardes. Acercándose, Yefeng miró a las cuatro hermanas y las saludó. No era un extraño para las cinco hermanas de la familia Nakano. Sin mencionar a Miku y Nino, que a menudo se encontraban de camino a la cafetería durante la hora del almuerzo. Yotsuba había ido a la frontera con él y lo había ayudado a lidiar con el pequeño fantasma Rinca. Podían haberse visto antes de camino a la escuela, pero debido a la lluvia de los últimos dos días, no se volvieron a encontrar. Pero se dice que Yotsuba fue al club de baloncesto para ayudar de nuevo. Y la última vez, jugó un juego realista de Encuentra las diferencias con las cinco hermanas de la familia Nakano. Entre las cinco hermanas, Ichika es la única que no se ve a menudo, por lo que no está muy familiarizado con ella. Pero la personalidad de Ichika no hace que sea difícil llevarse bien con las personas. Buenas tardes, Yefeng Jun. Jiwa tenía una sonrisa brillante y encantadora en su rostro y dijo con una voz dulce. Oye, Yefeng Jun, ¿qué piensas de Mai? ¿No es súper linda? La bonita cara de Wuyo se puso ligeramente roja y dijo enojada. Ichika, no digas tonterías. Siye se colocó frente a Yefeng, puso sus manos detrás de su espalda, miró hacia arriba, sus ojos brillaban y las orejas de conejo en su cabeza temblaron levemente. Mirar fijamente, Yefeng se quedó sin palabras y dijo. Siye, ¿por qué me miras? Jeje. Siye resopló. Yefeng Kun, tu historia ha salido a la luz. ¿Qué? Le sopló el pelo a Nino y le masajeó los hombros. Yefeng miró inconscientemente a Nino, que tenía los brazos cruzados y no quería involucrarse. Sin embargo, cuando lo vio mirándola, inmediatamente se enojó y no pudo evitar rechinar los dientes en secreto. Maldita sea. Cuando escuchó que algo había sucedido, ella realmente miró hacia aquí, tú, hombre. Eres realmente culpable. Al ver que Nino lo miraba con crueldad, Yefeng tiró ligeramente de la comisura de su boca y miró a Yotsuba frente a él sin expresión alguna. ¿De qué estás hablando? Uh. Siye se aclaró la garganta y dijo con seriedad. Yefeng Kun lo sabe él mismo. Eso es suficiente. Planteas la pregunta así, pero luego se la pasas a otros. Es fácil que te derroten. El coqueto y Yefeng. Al ver que Yefeng la miraba, Sanjiu miró hacia otro lado en silencio, sosteniendo su mochila en una mano, cubriendo su pecho con la otra, presionando los auriculares y susurró. Buenas tardes. Aunque las cuatro palabras Yefeng coqueto no fueron pronunciadas, Yefeng entendió lo que Sanjiu quería decir. Criquet una chica con auriculares. Yefeng se saltó a Sanjiu y miró a Nino nuevamente. En este momento, en su opinión, esta tarea de tutoría no es difícil, porque todos están familiarizados con ella, pero el lado de Nino, al verlo mirándola, Nino estaba muy triste, pero aún mostraba una linda sonrisa, curvaba ligeramente sus ojos y dos pequeños dientes caninos se revelaban débilmente en las comisuras de su boca, luciendo súper linda. Yefeng Kun, por favor dame más consejos en el futuro, no lo fuerces, tu sonrisa ahora da mucho miedo. Está bien. Nino parecía estar de acuerdo. Eso es bueno. Yefeng tosió secamente y dijo. Vámonos, no hagas esperar demasiado al señor Nakano. No hay duda de que Nino ya lo sabía, pero no sé cuándo lo supo Nino, y teniendo en cuenta la personalidad de Nino, se lo guardó para sí misma incluso después de saberlo. Nino razonable. La expresión de Yefeng no cambió. Aunque se sentía un poco culpable, no le importaba mucho. Como mucho, sentía que era un poco problemático. Tenía muchas formas de hacer que Nino no supiera, como la hipnosis, la modificación de la memoria, el borrado de la memoria, etc. Pero no hizo nada. Al fin y al cabo, no era un asunto de gran importancia. El nivel de problemas también fue muy bajo. Si abusara de sus superpoderes por eso, sería demasiado inútil. Mientras caminaba hacia la estación de tranvía, Yefeng recibió muchas miradas envidiosas y celosas en el camino porque estaba rodeado de cinco chicas jóvenes y lindas. Es una persona real. Maldita sea, el mundo ya está muy frío, y él tiene cinco. Sus riñones se dañarán. Por supuesto que lo hará. Por alguna razón, una antorcha se levantó en su mano derecha. Carga en tiempo real o algo así, explota. Explota. Deseo que puedas deshacerte de la impotencia a una edad temprana. Punto 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 punto. Oye, oye, el último, estás yendo demasiado lejos. ¿Te parece agradable estar rodeada de cinco hermanas? No paran de parlotear, como si fueran incontables moscas volando alrededor de tus oídos, es muy molesto. El rostro de Yefeng se oscureció y empujó a Sye, que seguía acercándose. Si hablamos de quién es el más entusiasta, debe ser Sye. Yefeng Hun, esto es para ti. Uyue compró una botella de bebida y se la entregó a Yefeng, y dijo avergonzado. ¿Y Yefeng Hun pensará que nosotras cinco hermanas somos problemáticas? No. Yefeng negó con la cabeza. En realidad, no era un problema. Las miradas de los transeúntes podían ignorarse directamente. No había daño sin comparación. En comparación con el problema crítico, estar rodeado de chicas lindas era, como mucho, un pequeño dolor de cabeza, lejos de ser un problema. Si pudiera, preferiría estar así todos los días. Uyue caminó junto a Yefeng y susurró. Yefeng Hun es en realidad muy gentil. Yefeng se quedó sin palabras y dijo. ¿Qué quieres decir? Nada. La linda cara de Uyue estaba ligeramente roja. Sostenía su mochila con ambas manos y se sintió un poco avergonzada. Tartanudeó. ¿Es eso, eso? Yefeng pensó por un momento y dijo. ¿Golpearte la frente? No había ocultado deliberadamente su habilidad porque no tenía miedo de ser descubierto. Si fuera posible, preferiría que algunas personas especiales vinieran a buscarlo. Desafortunadamente, hasta ahora, había visto fantasmas, monstruos y maestros yin-yang, pero todos eran demasiado débiles y solo podían ayudar a lidiar con cosas como la escena. Sí. Uyue se sintió aliviada. Estaba bien que le dieran una palmadita en la frente cuando solo eran dos, pero sería muy vergonzoso si Yefeng Hun le diera una palmadita en la frente frente a sus hermanas. De hecho, era posible que a cada hermana le dieran una palmadita en la frente, siempre me siento mal. Además, Ichika y los demás no estarían de acuerdo, ¿verdad? Después de todo, no eran hermanos ni novios de la infancia. Sería demasiado íntimo dejar que un chico le disparara en la frente. Mai se sonrojó y miró expectante. ¿Eso, no puedo tocarle la frente? Yefeng dijo. Claro. Tocar la frente es como magia reponedora, requiere contacto físico, no es solo una elección de tocar la frente, tocar la mano también está bien. Al escuchar que estaba bien, Mai sonrió aliviada. Gracias, Yefeng Junio. Estás demasiado feliz demasiado pronto. Yefeng la miró y dijo lentamente. Entonces, decidí convertir el golpecito en la frente en un medio de castigo. Puede dos puntos punto 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 eso es demasiado. Uyue no pudo evitar inflar las mejillas y extendió la mano para pellizcarlo. Sabiendo que le parecía vergonzoso golpearse la frente, en realidad lo utilizó como medio de castigo, acoso. En ese momento, la voz de Yotsuba sonó, asustando tanto a Mai que se estremeció y rápidamente retiró su mano. Mai, chicos, deberíais daros prisa. Las otras cuatro hermanas se detuvieron y miraron hacia atrás, y vieron que Mai y Yefeng habían caminado hacia atrás. Sanjiu frunció los labios, miró la bebida en la mano de Yefeng y Mai, que estaba a su lado, levantó inconscientemente la mano para cubrirse el pecho y se sintió un poco incómoda en el corazón. Obviamente, ella era la que debería haber sido la primera, Uyue respiró profundamente, levantó la mano para acomodar el cabello detrás de sus orejas y dijo con calma. Lo sé. Después de eso, Uyue miró a Yefeng, frunció los labios y dijo. Señor Yefeng, vamos más rápido. Sí. No dijeron nada durante todo el camino. Pronto llegaron a la casa de Nakano. Mai abrió la puerta y dejó entrar a las hermanas, luego se agachó para sacar un par de pantuflas y dijo. Yefeng, este es el par que compré la última vez. Ya lo lavé y lo sequé, sí. Como quien estaba más familiarizado con Yefeng, Mai asumió silenciosamente la responsabilidad de entretenerlo. Al entrar a la sala de estar, Yotsuba trajo agua helada, galletas y bocadillos. Los demás, como Ichika, Nino y Miku, subieron las escaleras uno tras otro. Mai dijo. Señor Yefeng, por favor, siéntese aquí un rato. Iré a cambiarme de ropa y bajaré pronto. Al escuchar esto, Yefeng no pudo evitar torcer las comisuras de la boca un par de veces. Entrecerró los ojos y dijo. Cinco minutos. Al verlo doblar los dedos, Mai inconscientemente se cubrió la frente, luego se sintió avergonzada y enojada, lo fulminó con la mirada, se dio la vuelta y se apresuró a subir las escaleras. Pasa algo raro. Al escuchar la voz, Yefeng giró la cabeza y vio a Siyi acostado en el sofá, sosteniendo su barbilla con ambas manos, mirándolo con ojos brillantes y bien abiertos. ¿Pasa algo raro? Los ojos de Yefeng se movieron ligeramente hacia abajo y vio un trozo de nieve blanca que era un poco deslumbrante. Las comisuras de su boca se crisparon levemente y, inconscientemente, miró hacia otro lado. Siyi parpadeó con sus grandes ojos, las comisuras de su boca se levantaron ligeramente y dijo con voz nítida. Mai estaba en pánico hace un momento. Yefeng-Hun realmente intimidó a Mai en secreto, ¿verdad? No existe el bullín. Yefeng se quedó sin palabras y dijo. Siyi, ¿no vas a cambiarte de ropa? No hay necesidad de eso. Siyi se sentó y dijo. Eiyai todo el cojín del sofá tembló ligeramente. Ella tomó una galleta y se la entregó, diciendo seriamente. Ahora que Wu Yuese ha ido, me haré cargo de Yefeng-Hun. De lo contrario, Yefeng-Hun definitivamente se sentirá solo, ¿verdad? Lo siento, para nada. Al contrario, lo disfrutaré porque habré conseguido una breve paz. Yefeng-Hun, abre la boca. Eso es suficiente. El rostro de Yefeng se oscureció. Sé comer, no necesito que me alimentes. ¿Eh? Siyi abrió mucho los ojos y miró. Justo ahora, el rostro de Yefeng-Hun estaba lleno de expectativa, ¿no me pediste que te alimentara? Los músculos de la frente de Yefeng palpitaron y no pudo evitar quejarse. ¿Cómo puedes saber que lo estás esperando con ansias? Aquí. Siyi presionó su pecho con seriedad, levantó la barbilla y dijo. Escuché que los niños tienen una lista de deseos y alimentar a las niñas ocupa un lugar destacado en ella, así que estoy cumpliendo el deseo de toda la vida de Yefeng-Hun. Por favor déjamelo a mí, Yefeng-Hun. Prometo satisfacer a Yefeng-Hun, wow, no te pellizques la cara, de repente, Siyi gritó de dolor y lo miró con lástima. Yefeng tenía una expresión en blanco en su rostro. Lo siento, Siyi, ¿qué acabas de decir? Dilo de nuevo. Siyi parecía lastimero. Me equivoqué. Hum. Yefeng retiró su mano y dijo. No intimidé a Uyue y no me iré. Jaja, nos han descubierto. Siyi se rió secamente, se sentó obedientemente y dijo en voz baja. De hecho, todos tenemos miedo de ser abandonados nuevamente, si es posible, no queremos un tutor. Pero esta es decisión de papá. Siyi miró a Yefeng, juntó las manos y parecía expectante y nervioso. Yefeng-Hun, por favor, por favor no te rindas con nosotros, todos trabajaremos duro. No me rendiré. Yefeng negó con la cabeza. Ya que había aceptado, no se rendiría a mitad de camino. Al principio fue muy difícil, pero sobrevivió. Era solo una tutoría para unas cuantas chicas, no valía la pena mencionarlo. Mai también dijo esto. Los tutores anteriores probablemente pensaron que las cinco hermanas de la familia Nakano no podían aprender, por lo que se dieron por vencidas una tras otra. Después de muchas veces, es inevitable recibir un golpe. La resistencia es solo para protegerse de ser lastimado. Pero no esperaba que el despreocupado Yotsuba fuera el segundo en decirlo, ¿por qué lo mencionaste en este momento? Yefeng miró a Siyi y tuvo algunas conjeturas en su mente. En menos de cinco minutos, Mai bajó corriendo las escaleras. Al llegar a casa, Mai se puso una camisa blanca y una falda larga azul, a juego con su pelo largo color burdeos y accesorios para el pelo en forma de estrella en ambas sienes. Se veía madura, linda y encantadora. Pero el ahoje sobre su cabeza todavía estaba de pie, balanceándose de un lado a otro, lo que hizo que la gente prestara especial atención. Al notar los ojos de Yefeng, el bonito rostro de Mai se sonrojó y sus ojos estaban alertas. No toques el ahoje, hoja de viento. Punto 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 Wiyue es increíble. En realidad sabía que quería tocarme el cabello. Wiyue se sentó y dijo, Yefeng Hun, no te preocupes por la clase de recuperación, come algo primero. Sí. Yefeng también sabía que a las chicas les tomaría mucho tiempo cambiarse de ropa, por lo que no se negó. Siyi le entregó el agua. Yefeng Hun, ¿te duelen los hombros? ¿Quieres que te dé un masaje? Yefeng pensó por un momento y dijo, Está bien. Entendía un poco el estado de Siyi. En resumen, ella quería darle algo, de lo contrario se sentiría incómoda, en realidad, la preocupación de Siyi era innecesaria. Yefeng dijo que no se rendiría, y si fuera una persona que se rindiera tan fácilmente, el mundo se habría arruinado hace mucho tiempo. Sin embargo, como Siyi quería hacer algo, Yefeng no se negó. No era tan susceptible como Siyi. En la sociedad moderna, ser insensible y de corazón negro es una habilidad necesaria para las personas exitosas. Sí. Siyi se puso de pie y caminó detrás de Yefeng, diciendo. En el pasado, a menudo le daba masajes a Wuyue y los demás. Muy duro. Siyi puso sus manos sobre los hombros de Yefeng, con una mirada de sorpresa en su rostro. Es mucho más duro que los hombros de Mai. ¿Son todos los hombros de los niños tan duros? Yefeng dijo casualmente. No te fuerces. Siyi sabía lo que eso significaba. Frunció los labios y dijo con tristeza. Yefeng menosprecia a la gente, mientras hablaba, comenzó a masajear. Por otro lado, Mai se giró sigilosamente hacia un lado y sacó un bollo de carne, hoja de viento. Punto 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 come si quieres, nadie se reirá de ti, ¿por qué tienes que ser astuto? El masaje había terminado y Mai había terminado de comer sus bollos de carne. Después de un rato, Yefeng bebió otro vaso de agua y miró a Siyi, que estaba inquieto. Siyi, ¿dónde están Ichika y los demás? Yei, ¿dónde están Ichika y los demás? Yefeng miró la hora. Había pasado media hora y no había movimiento en el piso de arriba. No debería llevar tanto tiempo cambiarse de ropa, ¿verdad? Wuyue frunció el ceño levemente, frunció los labios y dijo en voz ligeramente, baja. Yefeng, ¿no te preocupes por ellos, comencemos? ¡Ja ja! Yotsuba percibió la mala atmósfera e inmediatamente se rió secamente, luego se levantó y dijo. Bueno, Ichika y los demás todavía deberían estar cambiándose de ropa, ¿verdad? Iré a llamarlos. Después de decir eso, Siyi se apresuró a subir las escaleras. Pero no mucho después, Siyi bajó las escaleras sin fuerzas, y detrás de ella estaba, aire. En resumen, ninguno de los restantes Ichika, ni Noimiku bajó. Yefeng finalmente entendió por qué Yotsuba estaba tan preocupado. Se cubrió la frente y dijo. No te preocupes por ellos por ahora, comencemos. Sí. Siyi y Wu yu dieron un suspiro de alivio. Tenían miedo de que Yefeng se enojara y se fuera. Si ese fuera el caso, Mai siente que, me enojaré. Fuiste tú quien me pidió que le pidiera a Yefeng Hun que fuera mi tutor, pero ninguno de ustedes vino, cualquiera se enojaría si esto ocurriera. Esta vez, Yefeng no usó su habilidad para ayudar a hacer trampa. Por lo tanto, tuvo que prestar más atención, haciendo algunas preguntas a las dos hermanas mientras analizaba en silencio los problemas de Mai y Siyi, todos son diferentes. Por lo tanto, son buenos en cosas diferentes. Hay un dicho que tiene razón. El interés es el mejor maestro. Para Mai y sus amigos, estudiar a toda prisa no es una opción viable. Además, su base es demasiado pobre, por lo que deben encontrar un punto de partida. Y para este punto de partida, Yefeng eligió el interés. ¿Cómo despertar su interés y hacer que lo recuerden de forma interesante y vívida? No hablemos de esto por ahora. Mai es buena en ciencias, aunque sus calificaciones siguen siendo terribles, de hecho, ella es la mejor en deportes. Sin embargo, Yefeng descubrió que el chino de Siyi es obviamente mejor que otras materias. Entonces, Siyi es bueno en chino y en deportes. En términos deportivos, Siyi puede tener la posibilidad de ser reclutado especialmente, pero la premisa es que otros grados deben estar calificados. Después de la sesión de preguntas y respuestas, Yefeng sacó dos hojas de prueba y les pidió a los dos que las completaran. En esta hoja de prueba, pueden escribir todo lo que puedan. El examen de Siyi no es sólo un tema determinado. Es un examen completo. Es un examen para evaluar exhaustivamente las preferencias y habilidades académicas de las cinco hermanas. Siyi tiene una vista aguda, y cuando vio los otros exámenes, frunció los labios ligeramente y dijo. ¿Esto es para Ichika y los demás? Sí. Yefeng asintió levemente y dijo. No les prestes atención por ahora. Oh. Siyi bajó la mirada, su estado de ánimo obviamente estaba un poco deprimido. Ella no era estúpida, por lo que podía decir que se trataba de un examen escrito a mano, y Yefeng debe haber puesto mucho esfuerzo en esta prueba anoche, ¿verdad? Tal vez incluso se quedó despierto hasta tarde por mucho tiempo. Obviamente puso mucho esfuerzo, pero el resultado fue así, incluso si no lo dijo, debe estar muy infeliz, ¿verdad? Mayu respiró profundamente, apretó el lápiz y se obligó a concentrarse, mientras sus ojos se posaban en el papel del examen. La de ella era diferente a la de Yotsuba. Pero todas estaban escritas a mano, y muchas de las preguntas eran nuevas para Mayu, pero se sentía familiarizada con ellas, esta no es la primera vez que hago el examen de Yefeng. Uyue naturalmente sabe que todo esto es idea de Yefeng. La sala de estar quedó en silencio. Lo único que quedaba era el sonido del lápiz rozando el papel. Yefeng sacó su teléfono móvil y revisó las noticias y Twitter. Poco después, se oyeron pasos que bajaban las escaleras. Nino bajó las escaleras, miró y se detuvo un momento. Y Yefeng miró a Nino y luego retiró la mirada. No te enojes. Las personas que trabajan duro son dignas de elogio. Del mismo modo, las personas que no trabajan duro también son su propia elección, siempre y cuando no se arrepientan de ello en el futuro. Desafortunadamente, la mayoría de los adultos se arrepentirán después de ingresar a la sociedad. La energía humana no es ilimitada. Los niños y niñas naturalmente no pueden entender esto, pero cuando crezcan lentamente en el futuro, lo entenderán. Cuando eran jóvenes, muchas personas siempre sentían que el tiempo pasaba demasiado lento y querían crecer lentamente. Sin embargo, cuando crecen, se dan cuenta de lo precioso y corto que es el tiempo. Cuando los oficinistas abren los ojos, salen a trabajar al amanecer. Después de un día ajetreado, la noche ya ha cubierto la tierra y las luces de miles de casas están apagadas. Pero yo camino solo por las calles frías y tomo el último tranvía vacío para volver a casa, después de ducharnos y comer, ya es tarde en la noche. Cierra los ojos, ábrelos y es el día siguiente. Sin entretenimiento, sin ocio, este es el fenómeno que afecta a la mayoría de los trabajadores de oficina. Aburrido, deprimente, frío. Si tienes un husky en casa, realmente te pondrás a llorar cuando regreses a casa en mitad de la noche y veas la habitación desordenada. No existe nada fácil en el mundo de los adultos. La razón por la que Eiffel tiene una comprensión tan profunda es porque ha experimentado la desesperación y el colapso, y también ha visto a personas que no regresan a casa tarde en la noche y se derrumban y lloran en el parque. La definición de madurez es muy sencilla. Responsabilidad y deber. De hecho, muchas personas, incluso de mediana edad, no se consideran maduras, de lo contrario no habría pervertidos. Pero estas cinco hermanas están bien, al menos su familia es rica. El futuro no será tan malo. Sige y Wuyue estaban escribiendo los exámenes con seriedad. Eiffel continuó mirando las noticias y Twitter. Eiffel tiene una barrera de detección súper grande que funciona todo el tiempo, pero en el mundo real, Eiffel no tiene poder y sólo puede entenderlo a través de los canales de noticias. Él no es un dios y no puede ser exhaustivo. Afortunadamente, los medios de comunicación actuales están muy desarrollados y algunas noticias especiales se convierten fácilmente en un tema candente. El ambiente tranquilo en la sala de estar hizo que Nino se sintiera un poco incómodo. Ella frunció los labios y entró en la cocina. Después de un momento, Nino caminó hacia Eiffel, lo tocó suavemente y señaló la cocina. Eiffel, punto 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 al entrar a la cocina, Eiffel preguntó. Nino, ¿qué pasa? Nino trajo un plato de galletas y dijo. Lo siento, estaba ocupado ordenando la habitación, así que bajé tarde. Estas son las galletas que hice, pruébalas. Eiffel miró a Erna y con sorpresa, pero no preguntó. ¿No estás enojado? ¿Por qué debería intentarlo? Escuché de Wuyue que Nino es un buen cocinero. Eiffel miró las galletas con forma de animal en el plato. Solo por su apariencia, el color era dorado y la temperatura era perfecta. Eran muy apetitosas. El aire estaba impregnado de un olor dulce. Incluso sin probarlo, Eiffel sabía que el sabor de estas galletas de animales no sería malo, en pocas palabras. Lindo y comestible. Grieta, Eiffel tomó un trozo de galleta de jirafa y se lo puso en la boca. Era crujiente, no demasiado dulce ni insípido. El sabor era perfecto. Si fuera una puntuación máxima, Eiffel le daría una puntuación alta de más de 90. Nino movió su cabello hasta la cintura y dijo con calma. ¿A qué sabe? Muy bien. Eiffel dijo. Si Nino trabaja en una pastelería en el futuro, definitivamente será muy popular. Las comisuras de la boca de Nino se levantaron ligeramente, levantó la barbilla y dijo. Ya que te gustan, estas galletas son para ti. No, comamos juntos. Eiffel tomó el plato y dijo. Ya que estás aquí, ven a estudiar juntos. Nino mostró una encantadora sonrisa y dijo suavemente. Está bien, entonces por favor dame más consejos, Eiffel. Por alguna razón, Eiffel siempre sentía que algo andaba mal. Por cierto, sonríes también, ¿de verdad está bien? Después de un rato, Nino trajo un vaso de agua y lo colocó frente a Eiffel, luego se sentó, miró el papel de prueba frente a él y dijo. ¿Quieres tomar el examen? MMM. Eiffel dijo. Si no sabes cómo escribir, déjalo en blanco. Nino sacó un lápiz y dijo con seguridad. Déjamelo a mí con confianza. Es solo un examen. No hay problema. Eiffel cerró los ojos y no dijo nada. Los valores de desviación de las cinco hermanas son los mismos, así que ¿de dónde sacan tanta confianza? Como Eiffel tenía un poco de sed después de comer algunas galletas, tomó un sorbo de agua helada. Al ver esto, Nino mostró una sonrisa súper linda en su rostro. Ella dijo suavemente. Oye, Eiffel, por favor enséñalos a nosotras, hermanas. Gracias por tu arduo trabajo, a cambio, terminaré bien este examen. Punto 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 punto. Eiffel dejó la taza y dijo con calma. Tienes esta intención, muy bien. Nino curvó los ojos. Por supuesto, somos gente de la familia Nakano, devolvemos la bondad y la venganza. Eiffel frunció el ceño. No digas tonterías, escríbelo rápido. De acuerdo, Nino respondió, pero no movió el bolígrafo en absoluto. En cambio, miró a Eiffel con una sonrisa en su rostro. Un segundo, dos segundos, tres segundos. Un minuto. Eiffel levantó la cabeza y dijo. ¿Qué pasa? ¿No puedes responder ninguna de las preguntas? No. Eiffel rápidamente retiró la mirada, sintiéndose algo confundido. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no se había caído? ¿Había puesto algo incorrecto? Esto no debería ser así. ¿Fue porque no hubo suficiente tiempo? Después de otros cinco minutos, al ver que Eiffel todavía no había mostrado ninguna anormalidad, Eno estaba algo confundido. Debe ser un error. Odioso. Tienes suerte. Nino apretó los dientes en secreto, pero no tuvo más remedio que escribir el examen con sinceridad. Media hora después. Eiffel guardó su teléfono móvil y dijo. Se acabó el tiempo, por favor deja de escribir. Siye dijo con una cara amarga. Yefeng Hun, es tan difícil, ¿puedes darme un poco más de tiempo? Mai frunció los labios y dijo. Siye, la sala de exámenes no te dará tiempo, no digas nada, entrega el trabajo rápidamente. Nino empujó el papel de examen hacia adelante. Aquí tienes. Yiffel miró el examen de Mai y dijo. No está mal, Mai obtuvo cuarenta y nueve puntos. El lindo rostro de Mai se sonrojó y dijo tímidamente. Trabajaré duro la próxima vez. Yiffel asintió levemente, miró a Siye y dijo. Muy bien, Siye hizo un buen trabajo, lo entiendo, la voz se detuvo un momento y Yiffel dijo sin expresión. Veintiséis puntos. Oye, oye. Siye sacó su lengua rosada y se rió secamente. Eso, se siente demasiado difícil, no sé cómo hacerlo. ¿No sabes cómo hacerlo? Si no hubiera sido yo quien hizo la pregunta, te habría creído. Yiffel se cubrió la frente y miró a Nino. ¿Cómo fue? Nino se cruzó de brazos, levantó la barbilla y dijo. Debo haberlo hecho bien en el examen, ¿verdad? ¿Tú? Yiffel miró a Erna y cerró los ojos y dijo. No está mal, obtuve treinta y dos puntos. ¡Hum! Por supuesto. Nino no pudo evitar levantar las comisuras de la boca y, de repente, descubrió que Yiffel cerró los ojos y preguntó con curiosidad. Oye, ¿qué estás haciendo con los ojos cerrados? Yiffel. No quieres saberlo. La gente debe ser honesta, así que para no golpearte, solo puedo ir en contra de mi conciencia, cerrar los ojos y decir mentiras. Punto 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 punto. Nino sospechaba y sentía que algo andaba mal, pero después de pensarlo, no pudo entenderlo. En ese momento, Yotsuba pensó por un momento y dijo. ¿Significa cerrar los ojos y decir mentiras? Yiffel. Punto 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 punto. ¿Sabes lo que significa estar en problemas? Incluso si lo sabes, tienes que fingir que no lo sabes, de lo contrario avergonzarás a todos si lo dices en voz alta. Excelente. Nino estaba furioso. ¿Cómo te atreves a mentirme? Yiffel se reclinó. No lo hice, simplemente me sentí incómodo en mis ojos. ¿En realidad? ¿No puedes decir si es verdad o no? Yiffel entrecerró los ojos y dijo. Por supuesto, ¿cómo podría mentirle a Nino? Un, no creo que me ponga feliz si dices eso. Nino se cruzó de brazos y se sintió mucho mejor, pero cuando notó la mirada de Yiffel, se enojó. Esa mirada era como mirar a un idiota. Esto le recordó a Nino cuando estaba en el zoológico y vio al estúpido Corzó, en ese momento, incluido yo mismo, todos miramos al tonto Corzó con la misma mirada. Nino respirando, tomó la taza de Yiffel y caminó hacia la cocina. Iré a buscar un poco de agua. Aguántalo dentro. No te enojes. De todas formas, no podrá hablar más por un tiempo. Un. Esta vez, seguro que no volverá a equivocarse. Nino miró el agua con los ingredientes añadidos, las comisuras de su boca se curvaron, revelando una sonrisa diabólica y petulante. Al salir de la cocina, Nino puso el agua frente a Yiffel y dijo con indiferencia. Aquí tienes. Yiffel. Punto 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 punto. Eso es demasiado. Está bien si pasó una vez, pero viniste una segunda vez. Te acabo de dar un masaje, ¿no? Lo disfrutaste, así que no es una pérdida, ¿verdad? ¿Por qué guardas tanto rencor? Yiffel, ¿estás cansado? Come primero, galletas. Nino trajo las galletas con atención y lo miró expectante. No controlé mi temperamento en este momento, Yiffel no se enojará, ¿verdad? No. Yiffel tomó tranquilamente la taza de agua y bebió un sorbo. No estaba enojado, pero eso no significaba que dejaría que él no hiciera lo que quisiera. Esta vez lo tomaré como un castigo por la última vez. ¿Quién te dijo que me mintieras diciendo que era Mayo y ni siquiera te disculpaste, actuando como si nada hubiera pasado? Eso hace enojar a la gente. Bufido. Pero no te preocupes, ya que ayudaste a Mai, no podrás dormir en el parque, Nino tomó la taza de agua y tomó un sorbo, luego miró a Yiffel en secreto, entonces Nino no sabía nada. Cuando despertó, la noche ya había envuelto la vasta tierra. En la habitación, Nino se sentó lentamente, inconscientemente se cubrió la cabeza, con una mirada de angustia en su rostro. Me duele mucho el cuerpo que pasa. La puerta se abrió, entró Mai, miró a Nino, frunció los labios y dijo. Nino, bajemos a cenar. Está bien, lo entiendo. Nino respondió resistiendo la incomodidad de su cuerpo y se levantó de la cama. De pronto recordó algo. Recordó que debería estar estudiando en la sala de estar. Y luego le dio a Yiffel un vaso de agua para castigarlo por engañarla, pero como se quedó dormido... Nino recordó algo vagamente en su aturdimiento. Enno recordó que Yiffel parecía haberla llevado hasta la habitación. Más tarde, pareció tocarle la cabeza, luego se inclinó y la presionó, entonces, nada estaba claro. La respiración de Nino se estancó, y subconscientemente se miró a sí misma, su lindo rostro instantáneamente se puso pálido, ¿por qué se fue la ropa? Una escena apareció en la mente de Nino. En la habitación oscura, cayó inconsciente sobre la cama. Al verse así, el niño ya no pudo reprimir la bestia que había en su corazón. De todos modos, ella está dormida. Incluso si se despierta, es posible que no lo sepa, ¿verdad? Mientras se lleve a cabo la investigación de forma adecuada, incluso si ella tiene sospechas, no habrá pruebas, a menos que vaya al hospital para un chequeo. Pero Nino definitivamente se sentiría avergonzada de ir a tal cosa, ¿verdad? Así que no hay problema. Además, es solo un beso, Yiffel no pudo soportarlo más, pero no sabía nada y solo podía dejarse intimidar. No puedo evitarlo, Nino es tan linda, solo quiero tocarla, la bestia se volvió cada vez más aterradora. En la parte de atrás, Yiffel dijo, frotémoslo otra vez, y luego, después de todo, Yiffel no pudo evitarlo y se hizo esto y aquello. Uyue miró a Nino con curiosidad. Nino, ¿estás bien? Nino de repente volvió a sus sentidos, bajó la cabeza, se mordió a los labios con fuerza y trató de no dejar que las lágrimas fluyeran, fingiendo estar tranquila y dijo, estoy bien, Uyue, baja primero, me pondré mi ropa y bajaré, oh. Mai no pensó mucho y se giró para salir de la habitación. Cuando la puerta se cerró, Nino apretó los dientes y comenzó a revisar su cuerpo, si eso realmente se hiciera, debemos hacerlo morir juntos. A medida que continuaba la inspección, no se encontró que Nino tuviera ningún signo de daño y poco a poco se relajó. Si realmente la hubieran intimidado, definitivamente sería obvio, y además del dolor en todo el cuerpo, no sentía ningún otro dolor. Afortunadamente, las cosas no han llegado al peor punto. Nino respiró profundamente, luego frunció el ceño, se levantó y comenzó a ponerse la ropa. ¿Al final qué pasó? No. Debemos preguntar claramente. Enno soportó la incomodidad física y luego bajó las escaleras enojado. En la sala de estar. Las cuatro hermanas estaban viendo la televisión en el sofá, no, deberían estar jugando con sus teléfonos móviles mientras escuchaban la televisión. Enno preguntó con indiferencia. Por cierto, ¿dónde está Iefen? Ya se fue. Las cuatro hermanas se giraron para mirar a Nino. Y chica dijo preocupada. Nino, escuché que te desmayaste de repente, ¿estás bien? Yotsuba le dio una palmadita en el pecho y dijo agradecida. Si, es bueno que Iefenjun haya encontrado a Nino a tiempo, de lo contrario sería problemático. Jue Wanlai. Nino, ¿cómo te sientes ahora? Miku inclinó ligeramente la cabeza, levantó el teléfono y dijo. ¿Ir al hospital para un chequeo? ¿Eh? ¿Me desmayé? Nino abrió los ojos un poco y no pudo evitar preguntar. ¿Realmente me desmayé? Su salud siempre ha sido buena. A excepción de algunos dolores de estómago ocasionales, no tiene otros problemas. ¿Cómo pudo desmayarse de repente? Mai preguntó con curiosidad. Nino, ¿lo has olvidado? No tienes ninguna impresión. Yotsuba se acercó a Nino. Nino, ¿de verdad estás bien? Te caíste en la cocina, tu cuerpo estaba empapado y tenías un gran golpe en la cabeza. Fue muy aterrador, afortunadamente, Iefenjun te encontró a tiempo. Sí, todos quedamos en shock. Fue muy aterrador, afortunadamente, Iefenjun dijo que estaba bien, de lo contrario tendríamos que llamar al número de emergencia. ¿En la cabeza? Enno se tocó la cabeza, pero no sintió nada. Enno frunció los labios, agarró el teléfono y preguntó casualmente. ¿Mi ropa, quién me ayudó a quitarmela? Lo quité. Yotsuba levantó la mano. Iefenjun llegó a Nino arriba y se fue, así que Nino no tiene que preocuparse. Llamar. Al escuchar esto, Nino suspiró aliviado, y luego Ichika sonrió y dijo. Nino, Iefenjun está usando un abrazo de princesa, Nino se cruzó de brazos, las colas de golondrina negras en sus sienes temblaron levemente, fingiendo estar tranquila y dijo. Es solo un abrazo de princesa, no es nada. Ese bastardo también abrazó a Miku, y pudo atraparla fácilmente cuando ella cayó por las escaleras, con tanta fuerza, debe haber sido un toro en su vida anterior. Pero. Ichika se tocó los labios con el dedo y parpadeó. Pero Nino sostiene a Iefenjun y no lo suelta, ¿eh? Nino miró inconscientemente a Yotsuba y Mayu, y vio que Yotsuba asintió seriamente. Nino también dijo, hace mucho calor. No me dejes ir, abrázame fuerte o algo así, suena como un niño malcriado, no, imposible. ¿Actuando como un niño malcriado? Imposible, nunca actuaré como un niño malcriado en esta vida. El lindo rostro de Nino se sonrojó, se levantó de repente, apretando los dientes y dijo. Nunca diré esas palabras. ¿Eh? Pero, Uyue frunció los labios y dijo. No es nada, después de todo, Nino ya estaba inconsciente en ese momento, la respiración de Nino se estancó. ¿Realmente dijo esas palabras y aún así abrazó a Iefen con fuerza? Imposible. ¿Cómo pude hacer algo tan vergonzoso? ¡Ay Dios mío! Cada vez que pensaba en la escena de ella misma sosteniendo a Iefen y actuando como una niña malcriada, Nino se sentía tan avergonzada que quería encontrar un agujero en el que meterse. Al ver que las hermanas la miraban de manera extraña, Nino se sintió avergonzada y enojada. Dio un pisotón y se dio la vuelta. Me fui a duchar. ¿Eh? Nino, aún no has cenado. Ya no como más. Maldita sea. ¿Cómo puedo cenar ahora? Lo hice delante de ti, voy a buscar un agujero para perforar ahora. Nino reaccionó y quedó claro que su truco había sido descubierto. Entonces intercambió su agua con la de Iefen, pero Nino tuvo que tragarse esa amarga píldora. No había otra manera. Si Mayu se enterara, definitivamente se enojaría mucho, ¿verdad? Maldita sea. Nino nunca había sufrido una pérdida tan grande en su vida, y mucho menos abrazar a un niño y comportarse como una niña malcriada frente a sus hermanas, en resumen, estaba simplemente enojado. Iefen regresó al apartamento y llamó a la puerta del apartamento de al lado. Iefen no se tomó en serio el asunto de Nino. Por supuesto, no le hizo nada a Nino. En cambio, Nino estaba confundida y lo abrazó porque tenía frío. Quería informarlo en ese momento. Entrenador, alguien aquí golpeó a alguien con la pelota. Entonces, después de arrojar a Nino directamente a la cama y firmar el contrato de tutoría con la persona enviada por Nakano Maruo, Iefen simplemente se despidió y se fue. En general, el primer día de tutoría no fue muy bien y terminó así. Kirizu Mafuyu abrió la puerta un poco, con una mirada vigilante en sus ojos. ¿Qué estás haciendo aquí? Iefen levantó la mano. Maestro Mafuyu, olvidó que hoy es hora de limpiar la habitación y compré daifuku de fresa. Lo limpiaré yo mismo. Después de hacer eso, ¿cómo me atrevo a dejarte entrar ahora? Kirizu Madoka frunció los labios y lo miró con una mirada severa. Vuelve rápido. Iefen dijo lentamente. En los últimos días, siento que no puedo controlarme, y, callarse la boca. ¿Estás tratando de confesar tus sentimientos? Ni lo pienses. Jamás lo aceptaré. Kirizu Madoka sabía que Iefen era un desvergonzado y que su integridad moral ya había llegado a un nuevo mínimo. Si continuaba así, ¿quién sabe lo que diría? Se mordió el labio, miró a Iefen y dijo enojada. Dame el daifuku de fresa y regresa rápido. De ninguna manera. Iefen dijo con severidad. Xiao Zendong, ¿te has olvidado de Xiao Qian? Si la habitación no se limpia a tiempo, correrán por toda la habitación por la noche y pueden volar, tal vez incluso volar sobre la cama, para, deja de hablar. El lindo rostro de Kirizu Madoka palideció. Aunque sabía que Iefen podría estar exagerando, no pudo evitar pensar en las cucarachas que se arrastraban por la habitación e incluso que volaban, no pude evitar temblar. Horrible. ¡Qué terrible! No lo soporto en absoluto. Iefen no estaba exagerando, porque era verdad. Mientras hubiera una cucaracha en la casa, existía una gran probabilidad de que hubiera muchas más escondidas en los rincones. En ese momento, se oyeron pasos en el pasillo. Obviamente, alguien estaba subiendo las escaleras. Si alguien encontraba a Iefen parado en su puerta, Kirizu Madoka apretó los dientes, abrió la puerta y dijo. Entra rápido. Entiendo. Iefen entró, sacó sus zapatillas, se las puso y dijo. Xiao Zendong, prepárame una taza de té verde. Esta vez, Iefen no quería hacer nada. Solo piénsalo, incluso si quisiera hacer algo, con el personaje de Kirizu Zendong, definitivamente no le daría ninguna oportunidad. A veces, aprovechar la situación puede acercar a las personas, pero si es demasiado, solo hará que la gente lo odie. Al ver que Iefen había comenzado a limpiar la habitación hábilmente, Kirizu Zendong no pudo evitar sentirse aturdido. ¿Cuándo empezó? Después de pensarlo detenidamente, Kirizu Zendong de repente se dio cuenta de que él y Iefen se conocían desde hacía más de un año, casi dos años. Al comenzar el nuevo semestre, siendo estudiante de primer año, se convirtió en su alumno. El momento en que realmente llegué a conocerlo fue el incidente de la pérdida de espacio que conmocionó al mundo. En ese momento, mucha gente de la escuela estaba involucrada, incluido él mismo. La luna sangrienta, la figura horrible y aterradora, la figura enojada e inflexible, cruel, despiadado, frío. Kirizu Madoka respiró profundamente y se cubrió el pecho inconscientemente. Solo pensar en ello la hizo temblar de miedo y temor, ¿y qué pasa con él? Es una persona desconocida, que lleva el mundo sobre sus hombros, aunque siempre decía que no era una persona gentil, y que quien quisiera salvar al mundo podía irse. La gente que lo conoce bien sabe que no es una persona de corazón frío, él solo finge ser indiferente. Xiao Zendong, ¿qué pasa? Al ver que Yefeng se acercaba, Kirizu Zendong recobró el sentido, inconscientemente dio dos pasos hacia atrás, se cruzó de brazos y dijo atentamente. No vengas. Después de decir eso, temió que Yefeng se sintiera infeliz, lo que lo llevaría a cometer errores impulsivos y a embarcarse en un camino sin retorno. Kirizu Zendong respiró hondo, reprimió su vergüenza y dijo con seriedad. Ahora no, al menos espera otros dos años, espera otros dos años y te graduarás, e incluso casarte no será un problema. Pero ahora, absolutamente no. Yefeng se quedó sin palabras y dijo. ¿Qué quieres decir con que no ahora, Xiao Zendong? ¿Has estado parado en la puerta durante unos minutos, estás bien? Punto 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 punto. Las mejillas de Kirizuma Fuyo de repente se pusieron rojas, y inconscientemente quiso levantar las manos para cubrirse la cara, pero sintió que era un poco vergonzoso hacerlo, por lo que no sabía dónde poner las manos y estaba perdida. ¡Ay Dios mío! ¿Qué diablos estoy diciendo? De hecho, le dije estas palabras. ¿No le estoy diciendo que me gusta? Humillación. Cuanto más pensaba en ello, más avergonzada se sentía. Kirizuma Dokas mordió a los labios, miró a Yefeng con enojo y luego no pudo soportarlo más y corrió a la cocina. Yefeng. Punto 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 punto. Entonces, ¿puedes culparme por esto? Si no hubieras estado allí aturdido y con una expresión triste en tu cara, ¿quién habría venido a preguntarte? Después de limpiar la habitación y tomarte, ya eran las nueve de la noche. Yefeng tosió secamente y dijo. Xiao Zendong, ¿todavía es temprano, por qué no? No hables. Kirizuma Dokas dijo severamente. No es asunto tuyo ahora, puedes irte. Oye, estás destruyendo el puente después de cruzarlo. Yefeng dijo seriamente. Maestra Madoka, solo quiero, me niego. Las mejillas de Kirizuma Dokas se pusieron rosadas e interrumpió a Yefeng con una mirada vigilante. Se está haciendo tarde. Deberías regresar. Todavía no son ni las nueve. Yefeng se quedó sin palabras y dijo. Xiao Zendong, me has entendido mal. Solo quería, de ninguna manera. La mirada de Kirizuma Dokas era severa. Ahora tenía que contenerse estrictamente y no podía tener ninguna mentalidad comprometida. De lo contrario, estaría socialmente muerto si no tuviera cuidado. Vuelve rápido. Kirizuma Dokas frunció los labios y dijo seriamente. De lo contrario, me enojaré. Punto 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 punto. Yefeng se levantó impotente, caminó hacia la puerta y dijo débilmente. Solo quiero ver televisión juntos por un rato, ¿qué crees que quiero hacer, Xiao Zendong? Eres tan sucio. Kirizuma Fuyu. Punto 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 punto. Humillación. ¿A quién crees que se debe todo esto? No se pronunciaron palabras esa noche. El cielo era azul y sin nubes. Después de dos días de lluvia, el cielo volvió a aclararse. Por el puente. Una chica con dos coletas plateadas y el uniforme de la escuela secundaria Sobu estaba allí. Cuando Yefeng se acercó, la chica hinchó un poco la cara, infeliz. Muy lento. Yefeng miró la hora y frunció los labios ligeramente. Hoy, él llegó deliberadamente diez minutos antes, pero Kion aún llegó antes, es increíble. Yo solía ser una madre que se quedaba en casa y le gustaba quedarse en la cama y no quería salir. Kion, no vengas tan temprano la próxima vez. No. Kion frunció los labios y tiró de su manga. Todavía no he desayunado. Vamos a desayunar juntos. Bueno, vamos. Después del desayuno, llegué a la escuela secundaria Sobu. La mañana pasó rápidamente. Departamento de servicio. Tocó la puerta y, tras recibir respuesta de Yukinosita, Yefeng abrió la puerta y entró. Hola, Yefeng Hun, buenas tardes. En el departamento de servicio, el ambiente ha cambiado un poco. Las dos mesas del medio están juntas y hay algunos libros y cajas de almuerzo sobre las mesas. Detrás de la mesa, hay dos chicas sentadas, Yuigama, Yui y Yukinosita. Lo sorprendente es que hay un niño sentado en la esquina, con un par de ojos de pez muerto y una atmósfera perezosa. A Chimane Kigaya lo vi la última vez que vine aquí, pero no esperaba encontrarlo de nuevo esta vez. Buenas tardes. Yefeng respondió y movió una silla para sentarse frente a él. Yui, ¿qué pasa? ¿Por qué tienes que pedirme que venga aquí? Durante la segunda clase de la mañana, Yuigama a Yui le envió un mensaje pidiéndole que fuera al club de servicio durante la pausa del almuerzo. Si Yuigama a Yui no hubiera dicho que había preparado una lonchera y que tenían una buena relación, Yefeng no habría querido venir en absoluto. Yukinosita comió la lonchera lentamente, miró a Yefeng y no dijo nada. ¡Ja ja! Al ver esto, Yuigama a Yui se rió secamente, juntó las manos y lo miró con lástima. Eso, porque me he encontrado con algunos problemas, por eso quiero pedirle ayuda a Yefeng Hun. No te preocupes por el almuerzo, Yefeng Hun. Te he preparado una lonchera, mientras hablaba, Yuigama a Yui sacó un vento de debajo de la mesa, sonrojándose y mirando a su alrededor, y susurró. Hice esto yo misma, puede que no tenga muy buen sabor, eso, si sabías que sabía mal, no deberías haberlo sacado. La boca de Yefeng se torció ligeramente y se sintió culpable sin razón alguna, y de repente se arrepintió, no hablemos de eso. Yefeng sabía que Yuigama a Yui no era estúpida, por eso no sabía cocinar. Esto se debía a que la madre de Yuigama a Yui era ama de casa a tiempo completo y preparaba tres comidas al día. Por lo tanto, Yuigama a Yui nunca había cocinado desde que era niña. Se puede decir que incluso con la sal y el azúcar, la salsa de soja y el vinagre, el aceite de cocina y el detergente se cometen errores con facilidad. Ella simplemente no sabe cocinar en absoluto. Aunque Yuigama dijo que había practicado mucho esta vez, pero todavía es difícil tener confianza. Yefeng lo pensó, extendió la mano y dijo, Gracias, dame la lonchera. Si no lo has comido no tienes derecho a hablar. ¿Y si? ¿Qué pasaría si después del duro entrenamiento, Yuigama a Yui hubiera mejorado sus habilidades culinarias? Además, esta también es la intención de Yuigama. Si ni siquiera lo comes, te lo negarán directamente, eso es demasiado. Yuigama a Yui exhaló un suspiro de alivio, con una sonrisa feliz en su rostro, y le entregó la lonchera a Yefeng. Y Yefeng, si no tiene buen sabor, no lo fuerces, piensas demasiado. Si no tiene buen sabor te lo diré directamente. Yefeng extendió la mano para tomar la lonchera, abrió la caja y descubrió que era una bola de arroz de algas común, envuelta en algas, que era cómoda de sostener y el sabor de las algas también podía realzar el sabor. Eso. Yuigama a Yui señaló con el dedo, con la mirada perdida, y dijo con culpabilidad. Debido a limitaciones de tiempo, solo hice bolas de arroz con algas, en realidad, Yuigama quería hacer otras bolas de arroz, pero desafortunadamente, otras bolas de arroz requieren más ingredientes para su preparación y también son difíciles de manipular. A diferencia de las bolas de arroz de algas, solo es necesario cortar las algas en trozos y mezclarlas con el arroz, por supuesto, hay otra razón importante. Es que toma demasiado tiempo. Después de levantarme por la mañana y lavarme, el tiempo se acaba. Además, tengo que hacer bolas de arroz sin decirle a mi madre. Si le digo a mi madre que estoy preparando una lonchera, seguro que me malinterpretará, ¿verdad? En cuanto al sabor, debería. ¿Está bien? Después de todo, solo seguir las instrucciones, no importa, a mí también me gustan las bolas de arroz. Las bolas de arroz están hechas de arroz, por lo que, siempre que no estén demasiado condimentadas, básicamente no son malas para comer. Y la porción es grande, por lo que es fácil llenar el estómago. Las bolas de arroz hechas por Yuigahama tienen una apariencia regular, una buena forma y huelen la fragancia única de las bolas de arroz de algas, que hace que la gente salive. Déjame intentarlo. Iefen recogió la bola de arroz y le dio un mordisco. Para ser honesto, cuando vio la bola de arroz de algas, Iefen no se sintió decepcionado en absoluto, sino aliviado. Las bolas de arroz son un plato tan sencillo que incluso para Yuigahama Yui, a quien no se le da bien cocinar, no debería haber ningún problema, ¿verdad? En resumen, mientras sea comestible, está bien. Porque no esperaba que Yuigahama Yui hiciera platos deliciosos y ricos. Sin embargo, al momento siguiente, Iefen descubrió que estaba equivocado. ¡Ay Dios mío! Este sabor salado y amargo, ¿estás seguro de que lo que comí no era sal? Yuigahama abrió mucho los ojos y vio que los movimientos de Iefen de repente se endurecieron y su rostro mostró una expresión rica. Esta fue la primera vez que Yuigahama Yui vio a Iefen mostrar una expresión tan rica, porque por lo general, él siempre estaba muy tranquilo, incluso cuando estaba discutiendo con Yukinosita, Yuigahama parecía expectante y preguntó. ¿Yefen Junio, a qué sabe? Punto 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 punto, ¿cómo te atreves a preguntar? Si Iefen no hubiera percibido la malicia en Yuigahama Yui, habría sospechado que la chica quería hacerle daño. Juró que esta era definitivamente la bola de arroz más inolvidable que había comido jamás. Vaya timo. Las bolas de arroz de otras personas sirven para llenar sus estómagos y, para decirlo de una manera más importante, salvan vidas. Y las bolas de arroz de Yuigahama, es claramente una amenaza para la vida. No. Iefen lo tragó con fuerza, dudó por un momento y, frente a los ojos muy abiertos de las tres personas, tomó el té negro a un lado y lo bebió todo de un trago. No hay otra manera. Si alguien quiere saber a qué sabe, sólo tiene que comer un bocado de sal. El sabor de esa especie sólo lo conoce quien la come. Aunque sé que este es el té negro de Yukinosita, hay un dicho que dice que cuando las personas enfrentan una crisis de vida o muerte, si se encuentran con un tigre, se comerán al tigre, y si se encuentran con un panda, se comerán al panda, a esto se le llama cobertura de emergencia. Es sólo una taza de té negro. En el peor de los casos, puedo preparar otra taza para Yukinosita más tarde. Sobrevivió. Iefen dejó la taza con una mirada de alivio en su rostro. Juró que nunca volvería a comer la comida de Yuigahama a Yui. Entonces aquí viene la pregunta. Frente a la joven expectante, ¿debería mentir y decir que está delicioso, o debería decirlo directamente? Iefen exhaló. Yui, las bolas de arroz que hiciste son deliciosas, tienen muy mal sabor. Sí, lo siento, cortejar. Yuigahama a Yui levantó las manos para cubrirse la cara y no pudo evitar dejar escapar un grito de dolor. Trabajó muy duro para hacer las bolas de arroz, pero el resultado fue muy desagradable, incluso Yuigahama a Yui fue duramente golpeada. Esperar. El té negro que Iefenjun bebió hace un momento, Yuigahama a Yui de repente pensó en algo, giró la cabeza para mirar a Yukinosita y luego no pudo evitar temblar. Tan temible. Parecía haber hielo condensándose en el aire, y con el sonido de un crujido, toda la sala de actividades parecía estar congelada, en la esquina, y Kigahama a Chiman quedó atónito y luego encogió el cuello. ¿Da tanto miedo cuando Yukinosita se enoja? No puedo permitirme el lujo de ofender. Pero, esa taza de té fue usada especialmente por Yukinosita, y ella solo tomó un sorbo de ella. Luego Iefen la bebió. ¿Fue este el legendario beso indirecto? Joder, no te envidio en absoluto, para nada, carga en tiempo real ni nada de eso y ¿cómo puede alguien ser libre? Entonces, buena suerte, Iefenkun. Y Kigahama a Chiman rezó en silencio por Iefen. Como alguien que había experimentado la lengua venenosa de Yukinosita, sabía lo difícil que era. Y Yukinosita estaba tan enojada, esto no va a ser bueno. ¿Qué tal si nos retiramos temporalmente? No podemos quedarnos aquí por más tiempo, Shuexia miró a Iefen con frialdad. Si las miradas pudieran matar, Iefen habría estado plagado de heridas y muerto. Ese era el té negro que acababa de beber. Este tipo lo tomó y lo bebió, beso indirecto. Mientras pensaba en Iefen bebiendo el té negro que había bebido, Yukinosita se sintió incómoda por todas partes. La atmósfera se volvió extremadamente deprimente, como la calma antes de una tormenta. Al ver que Yukinosita lo miraba fijamente, Iefen se quedó en silencio por un momento y dijo. Lo siento, tenía prisa ahora, Yukinosita, ¿puedo prepararte otra taza? Además, el té negro es delicioso. Punto 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 punto. Después de escuchar la primera frase, Yukinosita no tenía expresión en su rostro. ¿Crees que puedes simplemente hacer una nueva taza? Es imposible no preocuparse. A ninguna chica le importaría esta situación, ¿verdad? Sin embargo, después de escuchar la segunda frase, el lindo rostro de Yukinosita se sonrojó. Se mordió a los labios color cereza en silencio y miró con disgusto y desprecio. ¿De verdad dijo que el té negro que bebió estaba delicioso? Un pervertido, ¿verdad? Él debe ser. Yukinosita parecía disgustada, sacó su teléfono móvil y pronunció algunas palabras entre sus labios. Voy a llamar a la policía punto 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 por favor no. Iefen se cubrió la frente y dijo. Tenía prisa ahora y acabo de beber tu té negro, así que no debería llamar a la policía, Yukinosita cruzó los brazos sobre el pecho, con una mirada fría y disgustada. ¿Y qué? Así que lo que... Esperar. Oye, 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 no creerás que lo hice a propósito, ¿verdad? Iefen tenía algunas líneas negras en la cabeza. Vaya timo. El té negro que has bebido no será delicioso, e incluso el sabor del té negro solo puede decirse que es aceptable. ¿Quién bebería tu té negro a propósito? Iefen lo pensó y cambió de tema con decisión. En realidad, tengo mucha confianza en el té negro. ¿Quieres probarlo? Yukinosita lo miró fijamente por un momento, resopló y guardó su teléfono. Esta fue la segunda vez que dio marcha atrás. La primera vez fue cuando se conocieron. Dijo palabras vergonzosas y era increíblemente insensible. Dijo que tenía miedo de las lenguas venenosas, pero en realidad quería irse, los siguientes encuentros siempre estuvieron llenos de conflictos, lo cual resultaba exasperante. Pero ese día, él se protegió. Por eso no estaba demasiado enojada, solo se sentía avergonzada y preocupada. Pero aún tenía que demostrar su actitud. Después de todo, ella también era una persona que quería salvar las apariencias. Además, no era como si ella estuviera bebiendo agua de un niño, y él no dijo nada como asqueroso que hiciera que la gente quisiera golpearlo. Aunque estaba muy preocupada, sentía como si tuviera hormigas arrastrándose por todo su cuerpo, lo cual era extremadamente incómodo, en resumen, se echó atrás. Estaba de buen humor. Yefen tosió secamente. Iré a lavar la taza. Pronto, Yefen preparó otra taza de té negro y se preparó otra taza para él. Yukinosita tomó un sorbo de té negro, sus ojos brillaron levemente y miró a Yefen con cierta sorpresa. El té negro tiene un sabor muy bueno. Fue algo inesperado. Pensé que el té negro preparado por Yefen era apenas bebible y simplemente promedio. Como resultado. Era incluso mejor que el té negro que ella misma preparaba. Increíble. Si no hubiera visto con sus propios ojos que Yefen todavía estaba usando las mismas hojas de té y agua, Yukinosita habría dudado de si había bebido té negro de alta calidad. Yukinosita dejó la taza de té y dijo. ¿Yefen alguna vez aprendió a preparar té negro? No. Yefen negó con la cabeza. Naturalmente, no tenía tiempo para aprender a hacer té negro. De hecho, sin importar lo que aprendiera, básicamente podría aprenderlo siempre que lo viera una vez, y podría captar rápidamente la esencia. Esto era cierto para cocinar y preparar té. Punto 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 punto. Yukinosita se quedó callada. Este tipo era realmente bueno. No creía que Yefen estuviera mintiendo. De hecho, ella también era una de esas personas. Como era demasiado buena, podía aprender cualquier cosa rápidamente. Yui Gama Yui tomó la lonchera y la miró nerviosamente. Eso, Yefen Jun, si no te importa, por favor come mi lonchera. Las chicas tienen poco apetito y yo no puedo terminar tanto, muchas chicas comen poco en las comidas, pero cuando se trata de tentempies, no mencionan en absoluto su escaso apetito. Incluso pueden llegar a decirte que la mayoría de las chicas tienen dos estómagos, uno para las comidas y otro para los tentempies, para que no se confundan en absoluto. Bueno, Mayu es una excepción. Yefen no se negó. Para un Daimau One muy popular, un estómago vacío es un gran enemigo, y lo mismo es cierto para él. Después de dividir la mayor parte de su lonchera entre Yefen, Yui Gama Yui dijo lastimeramente. Lo siento, Yefen Kun, no te enojes, te prometo que no volveré a cometer un error así la próxima vez. Mientras Yefen limpiaba la taza, la probó en secreto y el resultado es evidente, no pudo tragarlo en absoluto. Incluso Yukinoshita no pudo evitar suspirar. Se puede decir que Yefen ya era super asombroso al poder comerlo. Yefen negó con la cabeza y dijo. No estoy enojado. Después de todo, Yui Gama Yui lo había preparado con mucho esfuerzo. Aunque no podía comerlo él mismo, no podía negar los esfuerzos de Yui Gama Yui. Por supuesto que está bien decir que está delicioso en contra de tu conciencia. Eso no es nada bueno. Si hay errores, hay que señalarlos. Él no es uno de esos extraños protagonistas masculinos del anime. Después de una pausa, Yefen miró a Yukinoshita. Pero la próxima vez, si Yui quiere cocinar, puedes pedirle más consejos a Yukinoshita. Después de todo, Yukinoshita es excelente en todos los aspectos, y la cocina también debe ser excelente. Dos puntos punto 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 punto. Aunque se estaba elogiando a sí mismo, Yukinoshita no estaba feliz en absoluto, porque con la personalidad de Yui Gama Yui, probablemente lo molestaría, ¿verdad? En cuanto a Yui Gama Yui, Yukinoshita dijo que no era buena tratando con ella. Pero tampoco podía odiarla. Sí, por supuesto que lo haré. Yui Gama Yui exhaló un suspiro de alivio y asintió rápidamente, luego miró a Yukinoshita con lástima. Yukinoshita frunció los labios y dijo. Yo tampoco estoy enojada. No estoy enojado, solo muy preocupado. Pero las cosas ya han sucedido, en lugar de aferrarse a ellas es mejor simplemente dejarlas ir. Por supuesto, este es solo Iefen, si fuera otra persona, probablemente no sería tan fácil dejarlo ir. Cuando Yukinoshita estaba ayudando a Nishimi Yaglas, Iefen la protegió de ser lastimada. Aunque Yukinoshita no dijo nada, en realidad estuvo un poco de acuerdo con Iefen. Después de comer la lonchera, Yukinoshita tomó un sorbo de té negro y dijo. Yui, ¿podemos empezar ahora? Sí. Yui Gama Yui asintió, puso las manos sobre la mesa, cruzó los dedos y dijo con expresión seria. Iefenjun, la situación es muy mala. La niña se esforzó por parecer seria, pero cuando intentó abrir bien los ojos, se veía inesperadamente linda, no solo no tenía seriedad en absoluto, sino que también se veía muy linda. Iui, en realidad es un poco linda. Iefen entrecerró los ojos. Si tienes algo que decir, dímelo rápidamente. Bien. Yui Gama Yui infló sus mejillas y dijo. Eso es demasiado. Finalmente me puse seria, vamos, ¿hablas en serio? Ella solo está siendo lindo. Yui Gama Yui dijo rápidamente. En realidad es Naoko. Iefenkun, ¿recuerdas la última vez que Yukino y yo fuimos a visitar a Naoko? Iefen asintió. Lo recuerdo. Nishimiya Naoko se enfermó debido a una pesadilla, por lo que Yui Gama Yui y Yukinosita fueron a visitarla como amigas. Como la razón de la pesadilla fue demasiado exagerada, era más probable que Nishimiya Naoko estuviera débil y enfermará. Ya es primavera, y con dos días de lluvia, la temperatura bajó bruscamente, así que no es de extrañar que sea muy probable que se resfríe. Entonces, ¿la condición de Nishimiya Shoko está empeorando? Esta mañana recibimos un mensaje de Nitsuko. Yui Gama Yui dijo rápidamente. La condición de Nitsuko ha empeorado y volvió a tener una pesadilla. La situación no es buena. Iefen cruzó los dedos y preguntó. Entonces, ¿qué quieres que haga? Si estás enfermo, ve al médico. No hay razón para que me busques, ¿verdad? Además, Yukinosita y Yui Gama no sabían que tenía superpoderes, así que no deberían encontrarme, ¿verdad? Yui Gama Yui gritó lastimosamente, juntó las manos y suplicó. No podemos hacer nada, así que solo podemos pedirte ayuda. En este tipo de situaciones, deberías acudir al médico. Yefen extendió las manos y dijo. Shiao si está enferma, no tiene sentido que vengas a verme, ¿verdad? Él decía la verdad. Si estás enfermo, ve al médico. Si hay un incendio, acude a los bomberos. Si tienes dificultades y problemas, acude a la policía. ¿Por qué irías a ti mismo? ¿Ir a ayudar con el tratamiento? Si realmente lo haces, definitivamente serás considerado un pervertido o un lunático. Déjame decirte. Yukinosita miró a Yefen, sus ojos parpadearon levemente y dijo. La razón por la que te estoy buscando es porque han ocurrido algunos fenómenos anormales. Aunque puede que haya algunos malentendidos, por razones de seguridad, debes ir. ¿Crees que esto es una película de terror? ¿Cómo puede haber tantos fenómenos anormales en el mundo real? Yefen preguntó. ¿Tienes miedo? Yukinosita giró su lindo rostro, un rubor se extendió silenciosamente desde sus orejas, ella dijo con calma. No es miedo, es solo para estar segura. Sí, así es, Yefen Junio, cuento contigo. Los ojos de Yui Gama Yui brillaron, y lo miró con lástima, como una mascota que estaba a punto de ser abandonada por su dueño, con una actitud de si no estás de acuerdo, lloraré frente a ti. Yefen suspiró y dijo débilmente. No hay tantos fenómenos anormales en este mundo, solo te estás asustando a ti mismo. Los fantasmas no nacen tan fácilmente. El alma humana es muy frágil. Después de que una persona muere, el alma se disipa. Solo un número muy pequeño de personas se convierten en fantasmas debido a algunas coincidencias. De lo contrario, tal vez las calles estarán llenas de fantasmas. Yukinosita escuchó el significado de las palabras de Yefen e inmediatamente lo miró con los ojos muy abiertos, su cuerpo obviamente se inclinó un poco hacia atrás, su bonito rostro ligeramente pálido. ¿Entonces está embarazada? ¿Eh? Yui Gama se sobresaltó por un momento, luego reaccionó, abrió mucho los ojos, se cruzó de brazos y comenzó a temblar. Shueno-chan, no me asustes. Yukinosita replicó. No lo hice, él dijo eso. Yefen se sentó derecho y dijo con seriedad. No te asusté, solo pensaste demasiado, por favor cree en la ciencia. Después de un rato, Yefen preguntó. ¿Qué fenómenos anormales hay? No hay manera. ¿Qué pasa si realmente hay un problema? En resumen, pregunte claramente primero. Al escuchar esto, Yui Gama Yui no pudo evitar quejarse en voz baja. Yefen-kun, ¿no dijiste que creyera en la ciencia? La expresión de Yefen era tranquila. Sí, pero las personas son criaturas muy curiosas, por lo que no hay conflicto entre mi curiosidad y la creencia en la ciencia. Yukinosita lo miró directamente a los ojos. Hay que decir que sus ojos son muy hermosos, como estrellas en el cielo nocturno, brillando. Yefen también miró a Yukinosita. Los cuatro ojos se encontraron. Yukinosita miró hacia otro lado imperceptiblemente, frunció los labios y dijo. No podemos saber la situación específica, y es por eso que necesitamos que vengas con nosotros. La razón por la que fui a ver a Yefen es porque realmente me dio una fuerte sensación de seguridad. El último incidente también demostró con éxito este punto. Fue decisivo y rápido. También fue por esto que Yukinosita evitó con éxito resultar herido. Entiendo. Yefen no se negó de nuevo. Aunque la posibilidad de que se produjeran fenómenos anormales era muy baja, si no lo descartaba, las dos chicas definitivamente no podrían dormir ni comer, ¿verdad? Además, si algo realmente saliera mal, sería muy problemático para él. Después de acordar una hora para reunirse por la tarde, Yefen se despidió y se fue. Ikigaya Hachiman levantó la mano y susurró. Eso, yo también me voy. Yukinosita reflexionó y no respondió. Yuigama Yui apoyó su barbilla en su mano, miró a Ikigaya Hachiman y dijo con una sonrisa. Ikigaya Kun, casi olvido que todavía estabas aquí. Ikigaya Hachiman. Punto 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 punto. ¿Sabes lo que significa ver a través de algo pero no decirlo? ¿Hagas que la gente quede mal si haces eso? Ikigaya Hachiman suspiró en su corazón y dijo superficialmente. Ah, dijo algo y se dio la vuelta. De todos modos, no es que lo ignoraran. Simplemente hay que acostumbrarse. Era difícil incluso tener alguna ola en mi corazón. La razón por la que estaba un poco preocupado probablemente fue porque recibí las galletas de Yuigama hace unos días. Es realmente una de las tres grandes ilusiones de la vida. Ikigaya Hachiman de repente se dio cuenta de algo y se despertó a tiempo. Siempre siento que Ikigaya Kun está un poco infeliz. Yuigama Yui parpadeó, dudó por un momento y aún así no lo persiguió. No había manera. Lo más importante ahora es el asunto de Glass. Irifeng salió del club de servicio, miró la hora, bajó las escaleras hacia la máquina expendedora y planeó comprar una botella de bebida. Al acercarse a la máquina expendedora, vio a una chica con auriculares inclinada, frunciendo el ceño, mordiéndose los labios rosados con angustia, mirando la máquina expendedora. Era Miku. Anoche, a excepción de Miku que apareció después de que Nino se duermió, mirándolo con ojos como pervertido, Entari, idiota, culpable, Sepuku, regresó directamente al dormitorio. Aunque Miku no lo dijo, Irifeng pudo ver que Miku no estaba feliz. Después de todo, él tenía una hermana que era similar y Irifeng también era bueno observando palabras y expresiones. Aunque Irifeng también estaba muy desconcertado. No entendía por qué Miku estaba enojada. En resumen, su primera reacción fue problemas, luego lo ignoró. Miku levantó la mano para acomodar el cabello que el viento había volado alrededor de sus orejas, con una expresión deprimida y angustiada, y murmuró, ¿Qué debería hacer? ¿Qué tal si me tomo una foto? En Japón no faltan las máquinas expendedoras. Se pueden encontrar prácticamente en todas partes, ya sea en la calle, en los grandes centros comerciales, en las tiendas de conveniencia, etc. Los artículos que se venden en las máquinas expendedoras también son muy ricos. Además de las bebidas más comunes, también hay bebidas alcohólicas, snacks, revistas, cómics, novelas ligeras, juguetes en cápsulas, etc. En resumen, es muy rico. La máquina expendedora frente a Miku vende varias bebidas y algunos bocadillos. Originalmente, Miku estaba planeando comprar una botella de bebida, pero la bebida se atascó y no se cayó. Generalmente, cuando se encuentran con esta situación, muchas personas optan por comprar otra botella y pueden tirar la bebida atascada. Sin embargo, lo molesto es que la segunda botella también estaba atascada. Para no causar problemas a los demás y por renuencia a darse por vencida, Miku compró otra botella, entonces, entonces las bebidas en la máquina expendedora construyeron directamente un puente. No hay otra manera. Si no lo descubro, seguramente causaré problemas a los demás, la otra máquina expendedora está un poco lejos, Sanju exhaló y tomó una decisión en silencio en su corazón, pero antes de eso, tienes que comprobar si hay alguien alrededor. Si alguien te ve tomando fotografías de una máquina expendedora, seguramente serás mal interpretado, ¿verdad? Por ejemplo, alguien se lanza a la máquina expendedora porque no tiene dinero para comprar una bebida y quiere comer gratis. O alguien compra cinco botellas de bebidas y termina atascado, si algo tan vergonzoso sale a la luz, Sanju siente que va a explotar. Pensando en esto, Sanju se giró y miró a su alrededor. Al momento siguiente, sus miradas se encontraron. Sanju se sobresaltó un poco y luego un rubor se extendió rápidamente por su rostro. Rápidamente apartó la mirada, se mordió a los labios y se dio la vuelta en silencio. En realidad fue vista por el frívolo Iefen, que embarazoso. Debe pensar que es un idiota. Este tipo de cosas pasan simplemente por comprar una botella de bebida. Sanju, espera. Iefen gritó el nombre de Sanju, pero Sanju se fue rápidamente sin siquiera mirar atrás. Ahora, Sanju solo quería volver al aula, acostarse y dormir tranquilamente, con la esperanza de convertirse en una papa que nunca brote, ¿cómo sería posible detenerlo? Iefen se quedó sin palabras, y luego miró la máquina expendedora, y las comisuras de su boca no pudieron evitar temblar levemente. ¡Qué mala suerte tengo de que me pase esto! No es raro que una máquina expendedora se quede atascada de vez en cuando con una botella de bebida, pero es muy raro que una máquina expendedora se quede atascada con cinco botellas de bebida a la vez y construya un puente, es realmente raro. Con este tipo de suerte incluso podrás comprar billetes de lotería. Iefen negó con la cabeza levemente, luego extendió la mano y tocó la máquina expendedora. Al momento siguiente, con el sonido de gulp gulp, las cinco botellas de bebidas cayeron. Para otros, puede resultar un poco difícil recuperar las bebidas. Después de todo, la máquina expendedora no es liviana y no es fácil agitarla. Además, si usas demasiada fuerza, serás captado por la cámara de vigilancia, también podría enfrentar una multa. Pero para él, no era gran cosa. Iefen tomó cinco botellas de matcha soda, se giró y caminó hacia el salón de clases. Todo es matcha soda, ¿a Sanjiu le gusta este tipo de bebida? Al pasar por el aula de Sanjiu, Iefen miró adentro y vio que Sanjiu también giró la cabeza para mirar. Sanjiu frunció los labios y sus ojos barpadearon levemente. En el pasado, Sanjiu vio a un niño que se quedó atascado al comprar bebidas. Pero al final, no lo sacó. Y las cinco botellas de bebidas juntas no se cayeron, obviamente quedaron pegadas muy firmemente. De hecho, ella no tenía ninguna esperanza. Pero ella no esperaba que Iefen sacara todas las bebidas tan rápido. Tan increíble. Al ver que Iefen parecía querer entrar, Sanjiu entró en pánico y rápidamente enterró la cabeza en sus brazos. Iefen. Punto 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 ¿Por qué te escondes? Devuelve tu bebida. Al ver que mucha gente lo notaba, Iefen suspiró y no volvió a entrar. Se dio la vuelta y se fue. Las dos clases de la tarde terminaron rápidamente. Iefen llevaba una pesada mochila y se dirigió directamente al costado y la parte trasera del edificio de enseñanza, el lugar acordado. Detrás del árbol apareció la mitad de una cara bonita. Era Sanjiu. El coqueto Iefen. Sanjiu gritó suavemente y luego salió. Iefen frunció el ceño. Por favor, llámame compañero de clase Iefen, o Iefen. No. Sanjiu se sentó a un lado, giró su lindo rostro y dijo. Porque es fácil para Iefen gritar frívolo. Te van a dar una bofetada si haces eso. El rostro de Iefen se oscureció y dijo con ojos vacíos. ¿No quieres la bebida? Punto 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 punto. Sanjiu frunció los labios, se quitó los zapatos, dobló las piernas, apoyó la barbilla en las rodillas y miró hacia allí. Sus ojos azules eran más azules que el cielo. Puedo comprarlo de nuevo. Ah, esta es realmente una respuesta exasperante. Los capitalistas son increíbles. Iefen frunció la comisura de la boca, sacó la bebida y la puso en la silla. No, te la devolveré. Mientras decía eso, sus ojos no pudieron evitar mirar hacia abajo ligeramente. Maldición. Está fuera de control. Mis ojos realmente tienen sus propias ideas. Como Sanjiu llevaba una falda de uniforme escolar, dobló las piernas y abrazó sus rodillas con las manos, lo que naturalmente expuso sus muslos. Afortunadamente, Sanjiu llevaba medias, de lo contrario habría quedado expuesta directamente. Hay que decir que las curvas de las piernas de Sanjiu son muy hermosas y atractivas. Aunque no son piernas largas, son particularmente simétricas y esbeltas, y se las puede llamar piernas hermosas. Junto con su linda apariencia, debería ser muy popular. Sin embargo, de hecho, debido a su personalidad introvertida y su apariencia fría y sombría, Sanjiu no ha tenido un amigo durante una semana. Las chicas son muy sensibles en algunos aspectos, y junto con la mirada sin disimulo de Iefen, las mejillas de Sanjiu se pusieron rojas lentamente y sus mejillas se hincharon a una velocidad visible a simple vista. Pervertido. Entai. Pervertido. Iefen tosió secamente, se puso de pie y dijo. Me voy primero. Esperar. Mijiu lo llamó y cuando lo vio mirándola, miró hacia otro lado, frunció los labios y dijo. Quiero ir de compras. Si quieres ir de compras, ve. ¿Por qué me estás diciendo qué hacer? Esperar. Iefen reaccionó de repente y pensó en algunas habilidades de citas que vio en internet hace algún tiempo. Por ejemplo, cuando una chica dice tengo las manos frías, en realidad quiere que le tomen la mano, no que le compren guantes. Si realmente vas y compras guantes, la chica te lo agradecerá en la superficie, pero en su corazón, probablemente te maldecirá llamándote estúpido, idiota. Por ejemplo, cuando una chica dice no quiero ir a casa, en realidad significa que puedes ir a amar esta noche, y hay una gran probabilidad de que puedas abrir directamente la puerta a un nuevo mundo. Por ejemplo, cuando una chica dice me duelen los pies, estoy cansada, puede que en realidad te esté ensinoando que la cargues en su espalda. Por ejemplo, cuando una chica de repente dice quiero ir de compras, hay un 90% de posibilidades de que quiera que vayas con ella y un 10% de posibilidades de que en realidad no tenga dinero. Espera, espera, espera. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Qué significa esto Mijiu? La familia Nakano es una capitalista malvada, por lo que, de hecho, a Mijiu no le falta dinero. Con su personalidad, es imposible que se dé dinero a sí misma, entonces, ¿ella quería que la acompañara de compras? Fecha. Y Efen se sentó nuevamente y miró de reojo a Sanjiu. ¿No conoces el camino? Sanjiu estaba tan enojada que su rostro se hinchó. Culpable. Está bien si lo sabes, pero si lo dijiste directamente, eres un idiota. Quería darte algo de beber pero ahora no lo haré. Y Efen se quedó sin palabras y dijo. Tengo algo que hacer hoy, así que no puedo ir. Puedes pedirle a Mai que vayamos juntos. Sanjiu hizo una pausa y se mordió a los labios en silencio. Fen continuó. Si es posible, hagámoslo mañana. No tengo nada que hacer mañana. Al oír esto, Sanjiu sintió que algo se extendía nuevamente en su corazón, entumecido y hormigueante, haciendo que su corazón palpitara. Ella frunció los labios y susurró. Culpable. Sepuku. El rostro de Efen se oscureció levemente. Ni lo pienses. Si lo vuelves a decir, no iré. Punto 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 punto. Sanjiu miró hacia otro lado y dijo. Solo son compras, no una cita. Efen asintió. Lo sé, prometo que no habrá ningún malentendido. Sanjiu. Punto 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 punto. Estúpido. Debe ser un idiota. La casa de Nishimiya Glass. Yuigaama Yui dijo. Eso es todo. Iré a tocar la puerta. Sí. Efen respondió y comenzó a mirar a su alrededor. La casa de la familia Nishimiya es una típica casa unifamiliar de una sola estructura, y hay edificios de este tipo a ambos lados de la calle. Yukinosita se acercó inconscientemente a Iefen y susurró. ¿Encontraste algo? No. ¿Por qué estás tan seguro? Yukinosita sospechaba. Por alguna razón, sentía que Iefen parecía saber algo. Además, se decía que Iefen era un estudiante transferido de Ichinose. Ese incidente sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Fue muy extraño. Tal vez él sabía algo, podría ser, ¿realmente hay tal cosa? Shuexia estaba asustada por sus propios pensamientos, su bonito rostro se puso pálido y no pudo evitar acercarse a Iefen. Iefen-Hun, ¿tú, estás seguro? Yukinosita no pudo evitar cruzarse de brazos, sintiendo un extraño escalofrío por todo el cuerpo. ¿Realmente no hay ningún problema? Iefen dijo con seriedad. Yukinosita, tenemos que creer en la ciencia, ¿entiendes? La gente común en realidad es bastante feliz. ¿Qué sentido tiene saber tanto? Simplemente sé una persona común. Además, hay algunas cosas que Iefen no quiere explicar, porque es complicado de explicar. Punto 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 punto. Sin embargo, hay muchas cosas en este mundo que no pueden ser explicadas por la ciencia. Incluso Newton comenzó a estudiar teología cuando era viejo. Yukinosita se sonrojó levemente, sintiéndose un poco avergonzada. Miró hacia otro lado y dijo. De todos modos, recuerde a prestar más atención después. Por favor, entiendo. Si no fuera por el ligero ascenso y descenso de su pecho, Iefen casi la habría tomado por un niño. El nombre de la niña es Yuzuru Nishimiya, la hermana menor de Nishimiya Glass. Un estudiante de secundaria. En la sala de estar, Yuzuru Nishimiya miraba a Iefen de vez en cuando, queriendo decir algo pero deteniéndose. Yui Gaama Yui observó su expresión y preguntó en voz baja. Yuzuru, ¿qué te pasa? Nada. Nishimiya Yuzuru negó con la cabeza y dijo. Gracias por venir a visitar a mi hermana, pero la condición de mi hermana no es buena. Yukinosita frunció el ceño y dijo. ¿No fuiste al hospital? Nishimiya Yuzuru se quedó en silencio por un momento, se levantó y dijo. Vamos, te llevaré arriba para que eches un vistazo. Después de pensar un rato, Nishimiya Yuzuru miró a Iefen. ¿Quieres ir también? Sí. Finalmente he llegado aquí, así que tengo que ver Nishimiya Glass con mis propios ojos. Ven entonces. El grupo subió al segundo piso, y Iefen y Yukinosita se quedaron atrás. Yukinosita miró con desdén y dijo. ¿Conocías a Nishimiya Yuzuru antes? Iefen negó con la cabeza y dijo. Por supuesto que no. Yukinosita lo miró a los ojos, giró la cabeza después de un momento y dijo. De todos modos, debes tener cuidado. Aunque no quería admitirlo, la apariencia de Iefen era realmente atractiva. Está bien para otros, pero no para Nishimiya Yuzuru. De lo contrario, si se supiera, no fracasaría directamente la tarea que le asignó el maestro Jin. Segunda planta. Nishimiya Yuzuru llamó a la puerta suavemente y, como era de esperar, no obtuvo ninguna respuesta. Hermana, ya voy. Nishimiya Yuzuru empujó la puerta y entró. Normalmente hacía esto porque Nishimiya Glass tenía problemas de audición y a menudo no podía oír el golpe en la puerta. Pero esta vez, algo salió mal. Naturalmente, Nishimiya Glass no se quedó indiferente al saber que un nuevo amigo estaba por llegar y planeó levantarse para saludarlo. Después de todo, aunque lo que dijo Nishimiya Yuzuru era serio, en realidad no era tan malo. Pero, cuando la puerta se abrió, Nishimiya Glass inconscientemente miró hacia arriba. La atmósfera de repente se volvió extraña. Yefen miró inconscientemente y luego su expresión se volvió sutil. En la habitación, Nishimiya Glass se inclinó, sosteniendo una falda con ambas manos, y parecía que estaba a punto de ponérsela, y luego miró. Después de ver a su hermana, Yuigama Ayui, y a Yukinosita, Nishimiya Glass se sorprendió un poco y un pequeño rubor se extendió lentamente por las raíces de sus orejas. Ella no esperaba que Yuzuru los mencionara de repente. Aunque todas eran chicas, todavía se sentían tímidas al ver esta escena. Los ojos de Nishimiya Glass movieron levemente y de repente vio a Yefen afuera de la puerta. Cuando sus ojos se encontraron, Yefen de repente miró hacia otro lado y se cubrió los ojos en silencio. Lo lamento. Fue un accidente y una fuerza mayor. ¿Quién iba a pensar que te cambiarías de ropa en ese momento? Al ver a Yefen, Nishimiya Glass parpadeó sin comprender, preguntándose si estaba soñando. ¿Cómo pudo Yefen aparecer aquí? ¿Es falso? ¿Debe ser verdad? Nishimiya Glass se quedó allí estúpidamente. Nishimiya Yuzuru reaccionó y rápidamente dijo. Hermana, ponte en cuclillas. Como no usaba audífono, Nishimiya Glass no oía con claridad, pero comprendía la expresión ansiosa, nerviosa y culpable de su hermana. ¿No es un sueño? En otras palabras, la persona afuera de la puerta era realmente Yefen Jun. Nishimiya Glass reaccionó, levantó las manos para cubrirse el pecho en pánico y se puso en cuclillas en el suelo inconscientemente. Por la vergüenza, pronto se le enularon los ojos. Parecía que estaba a punto de llorar. Dios mío, ¿por qué pasó esto? Yefen, no mires. Reaccionó Yukinosita y rápidamente se giró para mirar a Yefen. Entonces vio que ya se había tapado los ojos. Yukinosita. Punto 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 este chico. Yukinosita se mordió el labio en silencio, sus ojos llenos de disgusto. Porque con esa mirada, es obvio que lo ha visto, ¿no? Qué bueno que Naoko todavía lleva ropa interior, de lo contrario sería vergonzoso. Pero aún así, el ambiente era muy incómodo. Nishimiya Yuzuru reaccionó, miró a su hermana que estaba llorosa y perdida, y rápidamente dio un paso adelante para tirar de la colcha para envolver a su hermana. Yuigama Yui se rió secamente, se rascó la cabeza y dijo. Jaja, un, Yefen Jun acaba de llegar, así que probablemente no lo vio, ¿verdad? Lo siento, no sabes nada sobre la memoria fotográfica. Incluso si solo le echas un vistazo, aún queda impreso en tu mente y no puedes olvidarlo aunque quieras. Sin mencionar que es más que una mirada. Incluso donde hay un lunar en el cuerpo de Nishimiya Naoko, Yefen puede verlo claramente. Cada detalle está claro. Yukinosita tocó a Yefen y susurró. Date prisa y habla. ¿Qué dijiste? Yefen tosió secamente, se dio la espalda y dijo. ¿Qué tal si bajo primero? Nishimiya Yuzuru miró a su hermana, la vio sacudir la cabeza y dijo. No, espera afuera un rato. Al poco tiempo. Nishimiya Yuzuru abrió la puerta, miró a Yefen con disgusto y dijo. Oye, este asunto termina aquí. No pienses en intimidar a mi hermana, de lo contrario no te dejaré ir. Yefen dijo seriamente. Por favor, cree en mí. Nishimiya Yuzuru resopló, se dio la vuelta y dijo. Te vigilaré, entra. Bueno. Yefen entró en la habitación. Miró a Nishimiya Glass. En el momento en que los ojos de la chica se encontraron con los suyos, ella miró hacia otro lado en pánico, bajó la cabeza y su rostro estaba lleno de vergüenza. La expresión de Yefen no cambió y miró hacia la habitación. Era una habitación muy normal, nada digno de mención. Lo único que preocupó un poco a la gente fue que parecía haber restos de pegamento en la pared y muchos, Nishimiya Glass le entregó el cualerno. Eso, en realidad estoy bien, Yuzuru solo lo hizo sonar demasiado serio. Siento molestarte. Yuigama Yui se acercó a Nishimiya Shoko y la miró con los ojos muy abiertos. Debido a que Yuigama Yui se acercó demasiado a ella, Nishimiya Shoko inconscientemente se aclinó hacia atrás con una mirada perpleja y tímida. Yuigama Yui infló ligeramente las mejillas. Shoko, te lo dije, somos amigos, no hay problema. Así que la próxima vez no digas lo siento. Nishimiya Glass sonrió tranquila y gentilmente, asintió levemente, luego bajó la cabeza y escribió en su cuaderno. Lo siento, no lo haré la próxima vez. Yukinoshita caminó hacia Yefen. ¿Encontraste algo? No. No había nada inusual en toda la habitación, y Yefen estaba muy seguro de ello. Así que, efectivamente fue solo una falsa alarma. Yefen miró a Nishimiya Glass y examinó cuidadosamente su rostro. Su rostro estaba un poco pálido y sus ojos estaban apagados. Ella parecía un poco débil. Nishimiya Glass estaba sentada en el suelo con las rodillas abrazadas y su cabello rosado un poco desordenado. Quizás porque la mirada de Yefen era demasiado directa, Nishimiya Glass lo notó raro. Rápidamente, frunció los labios ligeramente y su rostro se sonrojó nuevamente con un toque de rosa brillante. ¡Ey! Nishimiya Yuzuru tiró de la ropa de Yefen y dijo con voz insatisfecha. No sigas mirando a mi hermana. Yefen se quedó sin palabras y dijo. No me quedé mirándola. Eso es. Nishimiya Yuzuru se cruzó de brazos y dijo. ¿Quién sabe si tienes otras ideas? Te lo digo de antemano, no dejes que me deje llevar. No aceptaré que salgas con alguien. Viendo lo que pasó hace un momento, su mente debe estar llena de cosas sucias y repugnantes, ¿verdad? Los chicos son realmente así. En realidad, la estaba mirando hace un momento. Si sigo mirándola, probablemente mis fosas nasales se agrandarán, mi hermana es débil y no te dirá nada, pero eso no significa que puedas hacer lo que quieras. Yuigama Yui hizo un gesto con la mano. Yefen Jun, ven aquí rápido. Sí. Yefen se acercó y miró a Nishimiya Glass. Glass, buenas tardes. A Nishimiya Glass no le importó la dirección de Yefen. Frunció los labios, sonrió tímidamente y levantó su cuaderno. Buenas tardes, Yefen Jun. Entre todas las voces, la voz de Yefen era la más clara y sonaba sin esfuerzo. Además su voz también era muy bonita. Si puedes, Nishimiya Glass espera tener más contacto con él, porque le será de gran ayuda. Pero ahora, Nishimiya Glass se siente avergonzada de llevarse bien con él. Después de lo que pasó hace un momento, sin importar quién sea, se sentirá tímido, ¿verdad? Yefen se sentó con las piernas cruzadas y dijo. Glass, veo que no estás en buenas condiciones. Si no te importa, puedo ayudarte a echar un vistazo. ¿Eh? Por su parte, Yuigama preguntó con curiosidad. ¿Yefen Kun también puede tratar enfermedades? Yukinoshita y Nishimiya Yuzuru también se sentaron. Al oír esto, miraron a Yefen con dudas en sus ojos. Yefen dijo. He estudiado medicina china. No se trata de una conversación casual. Yefen no tenía nada que hacer y, de hecho, había estudiado medicina china. Debido a que la cultura de la medicina china es enorme y de larga data, cubre una amplia gama de aspectos que son difíciles de alcanzar para la medicina occidental. Hay un dicho en Internet. La medicina occidental te hará morir con claridad, mientras que la medicina china te hará vivir en la confusión. De alguna manera, esto también muestra la profundidad de la medicina china. Es una lástima que la medicina china haya sido descuidada en China hoy en día, pero otros países han comenzado a prestarle atención. Hay que decir que es bastante irónico. ¿Medicina china? Yuigama Yui abrió mucho los ojos y lo miró sorprendida. ¿Es Yefen Kun el legendario y misterioso médico chino que puede curar todas las enfermedades? Unas cuantas líneas negras aparecieron en la cabeza de Yefen. No puedo curar todas las enfermedades y no soy el legendario médico de la antigua medicina china. No importa qué médico chino sea, es imposible curar todas las enfermedades. Quien se atreva a decirlo es un mentiroso. He oído que la mayoría de los médicos de medicina china en los hospitales hoy en día tienen poco talento y conocimiento, pero esos viejos médicos en áreas remotas con poca reputación tienen verdaderos talentos y bases sólidas. Eh, Yuigama Yui dijo decepcionada. Resulta que no lo es, qué lástima, qué lástima. ¿Qué clase de malentendido tienes sobre el viejo médico chino? El viejo médico chino no es un dios, ¿cómo puede curar todas las enfermedades? Por no hablar de otras cosas, sólo hablando del estado avanzado del cáncer en la sociedad moderna, el viejo médico chino definitivamente no puede curarlo. Como máximo, puede permitir que los pacientes con cáncer avanzado vivan un poco más. Yefen dijo con desdén. Ji, si no tienes nada que hacer, lee más libros y ve menos de compras. Bueno tilde tilde. Yuigama Yui infló sus mejillas, lo pinchó con su mano y dijo tristemente. Yefenjun es demasiado, yo también trabajé duro. Fui admitida en la escuela secundaria Sobu con excelentes calificaciones. Está bien, vayamos al grano. Yuki Noshita interrumpió a los dos y miró a Nishimi Yanaoko. Noko, ¿quieres dejar que Yefenjun lo intente? Nishimi Yanaoko miró a Yefen con curiosidad, pensó por un momento y tímidamente extendió su mano, Yefen no lo dudó y agarró la mano de Nishimi Yaglas. Su mano estaba muy fría, como un cubito de hielo. Aunque la temperatura ha sido baja en los últimos días, su mano todavía estaba muy fría incluso con la calefacción encendida. Yefen sintió frío, pero Nishimi Yaglas sintió algo completamente diferente. Tan cálido. Nishimi Yanaoko parpadeó y sintió como si todo su cuerpo se hubiera calentado, como si se estuviera sumergiendo en una fuente termal en pleno invierno. Todo su cuerpo se sentía cómodo. Mirar fijamente, Yui Gahama se apoyó en el suelo con ambas manos, se acercó y la miró sin parpadear. Yefen entrecerró los ojos y dijo, Yui, ¿qué estás haciendo? Esa mirada hizo que Yefen sintiera que su personaje estaba seriamente insultado. Por favor, si realmente quiero aprovecharme, aunque todos me miréis aquí, no podréis encontrarlo en absoluto. Hipnosis, aprendamos sobre ella. Yui Gahama Yui sacó su lengua rosada y actuó linda y maliciosamente. Porque tengo curiosidad, después de todo, Yefen Jun es el legendario y misterioso médico chino, ya te lo dije, no eres el legendario y misterioso doctor chino. ¿Por qué no me escuchas con atención? Yefen no pudo quejarse e ignoró a Yui Gahama Yui. Se calmó un poco y activó su superpoder tratamiento de vida. El tratamiento de vida no puede curar la discapacidad auditiva de Nishimi Yanaoko. Solo puede devolverle la salud a su cuerpo. En términos modernos, se trata de revitalizar el cuerpo, mejorar la inmunidad y así volverse saludable. Los demás no pueden sentir nada. Sin embargo, Nishimi Yanaoko se sentía completamente diferente. Ella se sintió muy cómoda. Una comodidad sin precedentes, parecía que todas las células de su cuerpo estaban animando, tan cómoda que no pudo evitar querer abrir la boca y emitir un sonido. Ese era el placer instintivo del nivel de la vida. Nishimi Yanaoko levantó la mano para cubrirse la boca, sus ojos rápidamente se nublaron, miró a Yefen y luego, tímidamente y nerviosa, miró hacia otro lado. Este sentimiento, Nishimi Yaglas sintió como si su corazón estuviera a punto de saltar, sus ojos estaban tímidos y nerviosos, y se sintió un poco abrumada por un momento. Por un lado, la extraña sensación la hizo sentir un poco extraña y quiso retirar su mano. Por otra parte, ella se resistía a hacerlo instintivamente. Los seres humanos no pueden ser completamente racionales y, en muchos casos, no pueden ser racionales en absoluto. Por ejemplo, cuando estás de compras con tu novia, un chico de pelo rubio se te acerca de repente y te dice. Tu novia es una gran trabajadora. Anoche quedé muy satisfecho, en este momento, la mayoría de los hombres probablemente no podrían calmarse. Nishimi Yaglas es casi lo mismo. La diferencia es que ella es codiciosa de la vida por instinto. En otras palabras, es no con la boca, pero el cuerpo es honesto, o el alma es clara, pero el cuerpo traiciona al alma, al ver la extraña expresión de Nishimi Yaglas, y Yefen tenía algunos signos de interrogación en su cabeza. Esto le hizo pensar en las heroínas de algunas de las animaciones que había guardado en su computadora para estudiar, no puedo decir que sean iguales, pero la similitud es más del 80%. ¡Miau! 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 ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué llegó a ser así? Y Yefen tiró ligeramente de la comisura de su boca, sintiendo instintivamente que algo andaba mal. Desarrolló hace mucho tiempo la terapia de vida. La primera vez que lo utilizó fue en Kion, pero en ese momento recién se había desarrollado y sólo podía lograr un efecto relativamente ideal mediante masajes. Ahora, con un simple toque del dedo, puede lograr muy buenos resultados. Y aquí en Nishimi Yaglas, fue la segunda vez que lo usó. Aunque Yefen sabía que usar esta habilidad haría que el paciente se sintiera muy cómodo. Era como una persona débil que sentía que su cuerpo poco a poco se volvía más fuerte. Una persona que estaba a punto de morir de sed en el desierto de repente bebió una deliciosa bebida helada, en resumen, hará que la gente se sienta muy cómoda. Pero... La reacción de Nishimi Yanaoko es demasiado grande, ¿verdad? Si no lo sabes, podrías pensar que te estoy haciendo algo terrible. La atmósfera en la habitación de repente se volvió extraña. Incluso si no has comido cerdo, has visto a los cerdos correr. En la sociedad actual, Internet está tan desarrollado que básicamente la gente a ta edad debería entenderlo. Si no entienden, entonces hay un 90% de probabilidad de que estén fingiendo. Yui Gaama Yui se sonrojó y miró hacia otro lado. En serio, sólo se estaban tomando de la mano, ¿por qué Naoko reaccionó tan bruscamente? Esto es demasiado vergonzoso. ¿A Naoko realmente le gusta Yefen? ¿Una vez que la persona que le gusta la tome de la mano, estará tan emocionada que no podrá controlarse? No no no. Esa es una ninfomana, ¿verdad? Yui Gaama Yui rápidamente extinguió sus pensamientos, y un rastro de vergüenza surgió en su corazón. En realidad pensó que su amiga era una ninfomana, eso es demasiado. A diferencia de Yui Gaama Yui, que estaba inquieta y perdida, Yukinoshita estaba muy tranquila, e incluso miró a Yefen con disgusto, como diciendo, Entrégate, pervertido. Pero su lindo rostro no pudo evitar calentarse. Afortunadamente, todos vieron con sus propios ojos que Yefen fue muy honesto y no hizo nada, de lo contrario no estaría tan tranquilo, sino que sacaría directamente su teléfono para llamar a la policía. En cuanto a Nishimi y a Yuzuru, fue muy directo. Miró a Yefen con ojos crueles, sospechando seriamente que había hecho algo malo en secreto a su hermana. ¿Entonces no viste si hizo algo? Amablemente ayudé a tu hermana con el tratamiento, y no estás agradecido, pero en realidad usaste una expresión sospechosa de pervertido. Lo creas o no, inmediatamente confirmaste el nombre de pervertido y lograste directamente el logro de cuatro muertes. Yefen se detuvo con decisión. Ya terminé de revisar. Si continuase, sería realmente vergonzoso si se escuchara algún mal sonido. En esa época, lo considerarían un caminante o algo así, ¿no tendría cara? Además, ya casi es la hora. La condición física de Nishimi y a Naoko no era mala, solo estaba enferma y débil. Tras un breve contacto, el resfriado prácticamente había desaparecido. Yefen rompió la extraña atmósfera y dijo casualmente. No cuesta bien, solo está un poco débil, solo necesita descansar más. Mientras decía eso, Yefen quiso retirar su mano. Sin embargo, Nishimi y a Naoko no sabía lo que estaba pasando, su cuerpo tomó acción primero y agarró su mano, al ver que todos la miraban, Nishimi y a Glass recobró el sentido, rápidamente retiró la mano y la levantó para cubrirse la mejilla ardiente, quiero perforar. Yefen vio los pensamientos de Nishimi y a Glass, pero desafortunadamente, no hay ninguna grieta en el suelo para que puedas perforar. ¡Ja ja! Yui Gama Yui se rió secamente y se despidió con decisión. Glass, de ahora en adelante deberías descansar bien. Nos iremos primero y vendremos a verte la próxima vez. ¡Qué embarazoso! Si esto continúa, todos se sentirán avergonzados, ¿verdad? Y sí. ¿Qué pasaría si Naoko le confiesa su amor a Yefen Jun? Yefen Jun dijo que no le gustaba Naoko, por lo que se negaría, ¿verdad? En ese momento, sería aún peor. En esta situación, por donde se lo mire, no es prudente quedarse, la mejor política es irse. Yukinoshita se levantó, frunció los labios y dijo. Noko, descansa bien, nos vamos primero. Nishimi y a Yuzuru se puso de pie, te llevaré. Al salir de la casa de Nishimi y a Naoko y caminar hacia la estación de tranvía, la atmósfera era un poco extraña, por lo que los tres se separaron rápidamente y se fueron. Yefen miró la hora, eran menos de las cinco. Sin embargo, no tenía pensado ir a casa de la familia Nakano. Aunque era tutor, según el contrato no tenía que ir todos los días y además le pagaban por horas. Aquí tengo que mencionar que la familia Nakano es realmente una familia rica. El salario de tutoría es tres veces más alto que el del mercado. El único problema es que el contrato tiene un límite de tiempo. Un mes, las cinco hermanas estarán calificadas, de lo contrario el contrato de tutoría se dará por terminado oficialmente. Esta es una tarea casi imposible. No hay otra razón. A través de este período de comprensión, Yefen sabe claramente que su vecino es un tonto. Lo único que hace que la gente mire de reojo es la seriedad y el trabajo duro del vecino de Daimao. En cuanto a los demás, Yotsuba es muy cooperativa, pero desafortunadamente todavía es una tonta y no puede aprender. Ni no quiere causar problemas. Y chica se niega a aprender. Lo mismo ocurre con Miku. Se puede decir que esta es una tarea difícil para cualquier tutor que conozca la situación de las cinco hermanas de la familia Nakano. No es de extrañar que se hayan cambiado tantos tutores. Yefen no tiene nada que decir sobre esto. Como padre, no hay nada de malo en querer encontrar un excelente tutor para su hija. Aunque todavía es molesto. Yefen identificó la dirección y planeó caminar de regreso e ir de compras por un largo tiempo. El sol se pone. Los pájaros cansados regresan a sus nidos. Caminando hacia el puente peatonal, Yefen vio a Nino comprando con dos amigos. No me saludó y fingió no verlo. Nino causó problemas ayer y fue castigado por él. Ahora que la conoce, será problemático sin importar cómo lo mires, ¿verdad? Yefen se giró y se fue. Nino se dio la vuelta sin darse cuenta, sus ojos recorrieron la multitud y luego cayeron sobre la espalda de Yefen, es él. Nino se mordió el labio en silencio. Ayer le dolía todo el cuerpo. Aunque Yotsuba y los demás le aseguraron que Yefen no le había hecho nada, Nino todavía tenía dudas. Ella recordó vagamente que estaba acostada en la cama y Yefen se inclinó para tocar su cabeza, ¿por qué se agachó? ¿Él debería hacer algo bien? Frente a una chica súper linda que no ofreció resistencia, Nino no creyó que Yefen permanecería indiferente. Tal vez su primer beso, al notar la extraña expresión de Nino, la chica que estaba a su lado preguntó con curiosidad. Nino, ¿estás bien? ¿Viste a alguien familiar? Ella miró, pero desafortunadamente no vio nada. Nino, ¿tienes la cara muy roja, estás enfermo? Otra chica dijo preocupada. ¿Por qué no lo dejamos así por hoy, volvemos y descansamos bien, para no enfermarnos? Todo el mundo sabe lo incómodo que es un resfriado. Congestión nasal, estornudos, secreción nasal, fiebre, tos, dolor de cabeza, lo más importante es que, una vez que te resfrías, causarás problemas a los demás, especialmente durante las horas de clase, cuando todos están estudiando en silencio y con seriedad. ¿Qué debes hacer si de repente te dan ganas de estornudar? Bajo la influencia del pensamiento de no querer causar problemas a los demás, querrás contenerlo, porque estornudar no sólo afectará a los demás, sino que también provocará secreción nasal. Tener la nariz mocosa en público es una pesadilla. Es inaceptable. ¿Eh? ¿Nino está enfermo? Déjame ver, vaya, mi cara está muy roja y caliente, en realidad no estaba resfriado, Nino abrió la boca y dijo. Está bien, volveré hoy. Vayamos de compras juntos la próxima vez. Después de despedirse de sus amigos, Nino persiguió a Iefen. Desafortunadamente, Nino pronto se dio cuenta de que había perdido a Iefen. Eso estaba bien, pero ella también estaba perdida. Nino sacó su teléfono móvil y se dispuso a consultar el mapa, pero la batería del móvil estaba casi agotada. Antes de que Nino pudiera abrir el mapa, el teléfono ya se había apagado. ¡Ups! El teléfono no tiene batería. De repente, Nino recordó que por la tarde aún quedaba un 30% de batería, por lo que no habría problema en ahorrarla, pero como estaba aburrida y miró vídeos un rato mientras compraba, no prestó atención a la hora y, estando con amigos, no tenía miedo de perderse. A Nino no le importó. Pero inesperadamente, en ese momento, su teléfono se quedó sin batería. Nino frunció los labios, inconscientemente apretó su agarre en el teléfono y miró a su alrededor. Según recuerdo, la parada del tranvía debería estar, Nino miró el entorno y trató de recordar algo en su mente, pero pronto se desanimó. No, no tengo ninguna impresión. ¿Qué debo hacer? No puedo caminar por ahí sin rumbo, así que sólo puedo preguntarle a alguien por direcciones, aunque así lo pensaba, Nino se quedó sin palabras varias veces al ver a los transeúntes apresurados. No, está bien para un niño, pero soy así de mayor y todavía llevo el uniforme de la preparatoria Soru. Si la gente supiera que estoy perdida, definitivamente me mirarían con ojos extraños, ¿verdad? Nino se mordió el labio en silencio. Es tan vergonzoso pedir direcciones de repente, es simplemente imposible. No hay otra manera, sólo puedo caminar y ver, tal vez encuentre un lugar familiar pronto. Nino respiró hondo y continuó avanzando. Por otro lado, Yefeng salió de la librería y, de repente, una chica imprudente chocó contra él. La bolsa de compras en la mano de Yefeng cayó al suelo y se reveló un cómic en su interior. La portada del cómic muestra a una mujer gorda con medias negras, sentada en el suelo con un pato. Su uniforme está hecho jirones y se cubre el pecho con una mano, pero el pelo blanco como la nieve y liso todavía está desbordado. En ese momento, ella lo mira con una expresión fría. Al lado hay un recuadro con una burbuja que dice, en realidad le hiciste esto a la hermana de al lado. Pena de muerte. A juzgar sólo por la portada, no hay duda de que se trata de un cómic no apto para menores de 18 años, lo que comúnmente se conoce como libro, y también es más acoso. En definitiva, comprar un portátil no es nada. Es una conducta totalmente legal y legal en este país. Se puede decir que la mayoría de la gente lo ha comprado o leído. Pero si alguien ve en público un cuaderno de este tipo, es inevitable que la gente lo mire con ojos extraños. Una serie de ojos extraños cayeron sobre Yefen, y Yefen escuchó vagamente algunos sonidos, como dos chicas susurrando no muy lejos. En realidad me gusta. Ese chico parece alegre y apuesto, pero no esperaba que fuera tan sucio y malvado por dentro. Tienes razón, las mentes de los chicos están llenas de cosas sucias y obscenas. Espera, ¿ese uniforme es de nuestra escuela? ¿Eh? ¿Es Yefen? ¿Qué? Resulta que a Yefen le gustan los grandes. Maldita sea. Así es. Hay un dicho que dice, ¿cómo puedes gobernar el mundo si tu pecho no es plano? En resumen, los pechos planos son el camino correcto para la evolución urbana. Sí, eso es cierto. Va, pervertido. Oh hombre. Miró hacia aquí, guau, sus ojos eran tan feroces. Ve rápido, o te atraparán y te meterán en la pequeña habitación oscura, qué miedo, qué miedo. Al ver que Yefen las estaba mirando, las dos chicas se sonrojaron y rápidamente se dieron la vuelta y huyeron. Los ojos de los hombres eran más puros, la mayoría de ellos decían. Hermano, tienes buena visión. Amigo, realmente sabes cómo divertirte. Qué tonto. ¿No dijiste que no querías causar problemas a los demás? Ya me causaste muchos problemas. Y esas dos chicas que estaban viendo el programa, quieren ir a la pequeña habitación negra, ¿verdad? Si tienen agallas, no huyan. Yefen tenía cara de póker, pero estaba un poco triste en su corazón. Cualquiera que de repente fuera chocado y mirado con ojos extraños estaría infeliz, ¿verdad? Y tal vez mañana habrá rumores en la escuela secundaria Sobude que fue a comprar un libro, y luego habrá varias versiones en línea, y quién sabe qué tipo de rumores se convertirán. Bien, lo siento. Si realmente soy una mala persona, ¿qué debo decir en este momento? Yefen se dio la vuelta y miró a la chica sin expresión alguna. ¿Lo siento? ¿Sólo di que lo siento? Te lo diré, al escuchar la voz familiar, Enno miró hacia arriba con incredulidad. ¿Qué diablos, Yefen? Yefen. Punto 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 punto. ¿Qué demonios? ¿No estás en esa dirección? ¿Cómo llegaste de repente a este lugar? Pregunta. ¿Qué pasa si un conocido o una chica te ve comprando un cuaderno? Respuesta. Por supuesto, déjalo en paz. ¿Qué más puedes hacer? Vergüenza, humillación, bochorno. Lo siento, ser de piel gruesa significa que puedes hacer lo que quieras. Nino abrió mucho los ojos, miró el cuaderno en su mano, luego miró a Yefen, sus ojos se volvieron disgustados, como si estuviera mirando desechos de cocina no reciclables en la alcantarilla. En serio, en serio compraste este tipo de cosas, es obsceno. Repugnante. Entai. Yefen entrecerró los ojos. Lo siento, este es un cómic muy serio. Disparates. Nino soltó. Este es claramente un libro de Lin, no creas que no lo he visto. Después de decir eso, Nino reaccionó, su lindo rostro se sonrojó, se mordió el labio inferior con fuerza y sintió todo tipo de miradas de sorpresa y desprecio de los alrededores. El bonito rostro de Nino estaba pálido, bajó la cabeza y alejó directamente a Yefen. Ven conmigo. Yefen lo pensó y no se negó. Aunque era divertido intimidar a Nino, no era para avergonzarlo en público. Fuera de la vista de los transeúntes, llegó a un callejón remoto. Yefen se apoyó contra la pared y estaba a punto de hablar. El siguiente momento. Nino pensó en ello y, inconscientemente, estiró la mano y la presionó contra la pared. Siempre sintió que esta postura sería un desperdicio si no doblaba. Cuando sus miradas se cruzaron, Nino de repente entró en pánico. Ups, accidentalmente, pero no hay otra manera, ya pasó el don, no puedo rendirme otra vez, ¿verdad? Así que en este momento no debo ser débil, debo ser fuerte hasta el final, de lo contrario, ¿dónde estará mi rostro? Nino apretó los dientes y miró fijamente. Escuchaste todo lo que acabaste decir. ¿Qué feroz? ¿Sabes cómo se siente un pequeño tigre cuando es feroz? Es casi igual a lo que eres tú ahora. Y Yefen entrecerró los ojos. Lógicamente hablando, la gente debería entender el funcionamiento del mundo y saber qué decir y qué no decir. Por ejemplo, en este momento la respuesta racional debería ser no escuché nada o ¿qué dijiste? Lo siento, no lo escuché con claridad ahora. De lo contrario, será muy problemático. Entonces. Yo elijo, decir la verdad. Sea honesto, ¿verdad?